Mi nombre es Cristian Kahn. Hola, soy Bambal. Hola, soy Renata Brau. Buenas noches, mi nombre es Jennifer Bill. Yo soy la villana de la película. Casi con la ley. Ay, cero filtro. Cero filtro. ¡Findo para usted, viejo miserable! ¡Muy bien imaginado! No, yo no le toco el tambén de nadie, ni nadie me toca el tambén de a mí. El dentista me acaba de sacar ese horrible sarro. No vamos a recordar cosas que son tan añejas. La tira todas. La tirá a todas. Sí, creo que lo que vine a buscar acá, lo encontré. Linda, bonita, enchufable a muerte, con cualquier culo, cualquier teta. Pero digna, muy, muy, muy bien. Lo importante es pasarla bien y ser buena onda. El resto vale todo callado. La, 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 la. Ho, 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 ho. I'm your biggest fan. I'll follow you until you love me. Rob, Rob, ro, let's see. El juego de la verdad Emotivo, intenso, extremo Una noche de locura y fama Donde derribamos las garetas Bienvenidos a la fiesta de los jueves Los invitados de hoy son Granator, el mayor de los machos Galán de tres generaciones Hoy viene a dar hasta quien fuera Cristian Campos Polémica Una mujer de armas, Omar Animadora, opinóloga, legendaria Una tecana de la TV Paulina Un trotamundo, un loco lindo Y el capo de la chuchada Un completo italiano ¡Beni! La mujer dorada de la televisión Actriz, modelo La rubia tentación de muchos filenos ¡Javiera Acevedo! Galán argentino El trontuario femenino más largo de Sudamérica Desde Susana Jiménez hasta la fiera No respeta edad, color ni religión Esteban ¡Bambam Morales! Comediante, actriz, locutora, multipacética La mujer de las mil caras Renata Bravo Y con ustedes El dúo dinámico de la televisión La desastada Diana Boloco Y el superhéroe Martín Cárcamo La, 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 la Rama, ramama, da da, ooh la la Watch your baroma, yeah Rama, ramama, ramama, da da, ooh la la Watch your baroma, yeah Don't get lovin' and don't get revenge You and me could run a fire on my hands So... Don't get lovin' and don't get lovin' and don't get revenge You and me could run a fire on my hands Oh, 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 oh Rama, ramama, da, ooh Todo bien, todo bien Martín, que estás lindo Tú estás guapísima Diana, pero quiero ser súper honesto comenzando el programa el día de hoy A ver, Lady Gaga toda la semana, yo pensé que la prensa, no es cierto, la iba a tener en todas sus portadas Y me levanto en la mañana y de repente me encuentro Diana Boloco ¡Con esto! Es para, para, no, 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 nada de Martín ¡Con esto! Martín Diana, nada de Martín Es que Martín ¡Con esto! Martín, esa, esa que ustedes ven ahí, esa que tú ves ahí, no soy yo Martín Ya, 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 no es, sí No, pues si no soy yo Ya, ya digamos, cuántos capítulos, ya he entrado a tu camarín, he visto esos hombros descubiertos He visto esas pequitas en el pecho He visto esos ombliguitos y ese abdomen trabajado Martín, esa no soy yo, es mi alter ego ¿Alter ego? ¿Qué significa alter ego? Sí, démelo aquí. ¿Sabes quién es ella? ¿Quién? Ella es Crazy Diana. ¿Qué es Crazy Diana? ¡Basta! ¿Viste Martín? ¡Esa no soy yo! ¡Esa no soy yo! ¿La cachéa? Es Crazy, Crazy Diana. Crazy, Crazy Diana. Crazy, Crazy Diana. Es Crazy Diana. Sí, pero esa es otra mujer. Otra mujer, Martín. Háblémosle ahí a los pequeños monstruos, ¿le parece o no? Pequeños monstruitos. Aquí comienza Vértigo. ¡Sí! 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 Salud por un gran capítulo de Vértigo, un video en directo con grandes invitados, Diana. Grandes invitados y por supuesto, recordarles a ustedes que a través del mensaje de texto pueden manifestarse a lo largo de toda la noche para votar por su eliminado, el invitado que ustedes quieren eliminar al 1330. Empiden el nombre del eliminado y podrán ganar 800 mil pesos al final de este capítulo. Exactamente. Me cansé. Para eliminar, para eliminar. Y además decirles que deben ocupar el Twitter con el hashtag Vértigo, ¿no es cierto?, para hablar del programa. Y además con el hashtag del nombre de cada uno de nuestros participantes. Uno de ellos se va a llevar hoy día un auto cero kilómetros. Así es. Mazda 2. Y quiero decirte a ti que seas el único dueño de ir a donde quieras y con quien quieras. Súbete y disfruta de un auto juvenil, full equipo, excelente consumo, hasta 19 kilómetros por litro, el más seguro en su categoría. Y escogido como el mejor auto del mundo del año 2008, lúcete con Mazda 2, Ford siempre joven, con una atractiva apariencia y un gran equipamiento. Zum, zum. Tremendo auto que se van a llevar. Diana Boloco, salud. Que sea un estupendo programa. Y te quiero decir que hoy día estás más regia que nunca. Guapísima. Y estamos todos felices en el estudio de verte tan, tan bien. Hoy es saludar a nuestros invitados. Que les vaya fantástico esta noche. Y que ganas que tengan que ganar. Muchachos, vamos a entrar derecho en materia, porque a continuación viene la pregunta del pueblo. Así es, la temida, copiada pero nunca igualada pregunta del pueblo, Martín Cárcamo. Y creo que no vienen brígidas, vienen trígidas. ¡Trígidas! No, Martín. Trígidas. Tengo miedo, Martín. Entonces, acumula el miedo, porque a la vuelta de esta pausa comienza Vértigo con todo a través de la pantalla de Canal 3. ¡Vaya, ya volteé! De vuelta en Vértigo en vivo y en directo con tremendos invitados. 10.45 en punto. Y porque si ellos no se rinden, nosotros tampoco, este 30 de noviembre y primero de diciembre, no nos haremos puro corazón en esta Teletón. Esta campaña es de sin importancia, porque en 2013 no habrá Teletón. Y necesitamos seguir rehabilitando a los cerca de 30.000 niños y jóvenes que se atienden a diario en los 11 institutos a lo largo de todo Chile. Así que ya lo saben, todo el mundo con la mano en el corazón en esta Teletón. ¡Diana! ¡Oh! Veo que cambiaste vestimenta. Es guapísimo este vestido también. Martín, esta es la verdadera Diana, Crazy Diana la voy a guardar en un cajón hasta la farandureta de mil obres. Queremos decir... Queremos decir... Queremos decir que a nosotros nos gusta mucho, mucho... ¿Puedes poner un pito, un pequeño pito? Nos gusta mucho el hueveo. Ya, perdón. Ya, quedó lentito, ya. Perdón, pero, pero... Hay que trabajar, Diana. Hay que trabajar de vez en cuando. Y por lo mismo vamos a comenzar de lleno desde ya. Toma asiento, Martín. Tomemos palco. Porque esta es la temida pregunta del pueblo. Y comenzamos. Entrando en tierra derecha. Mirá vos, querido Bambán Morales, ¿estás preparado para lo que viene? Esta es la pregunta del pueblo para vos. Mirá. Oye, Bambán, ¿es verdad que estás jugando dos bandos? ¿Te estás comiendo a la Pamela Díaz y a una Argentina a la vez? ¿Qué? Al chancho, al tiro, Diana. Pero de una sin anestesia, Martín Cárcamo. ¡Sí! Oye. Oye, expliquémosle, expliquémosle al tiro. Pueden dar un poquito más de retorno al estudio, por favor. Expliquémosle al tiro. A Bambán, no sé si tú lo que sabes que comer acá en Chile, ¿sabes lo que es comer? Sí, estar con dos chicas. Se la come, 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 se la come. Mira, comer es como servirse, ¿cachai? Sí, es servirse. Servirse, servirse. Enchufar. Como dice Benny, el chufar. No, este capítulo está te alzado. Eso me relata. Te alzado un pacto, Dios mío. Esteban, por favor, ponele seriedad a la respuesta. Así que ojo cuando te diga, de repente, un amigo hoy te invito a comer. Ojo, perrito. Ojo, ojo con ese tema. Contestale a la chica que te pregunta, mirá. Bueno, no, no es verdad. Nada, yo tuve una historia anterior. Entré a Pareja Perfecta, al reality. Conocí a Pamela. Esperá, esperá, esperá. Vamos por parte. ¿Entraste al reality con esa historia todavía vigente? Me refiero a la historia con Victoria, la chica argentina. O sea, era una historia vigente, sí, lógico. Pero era una historia que ya se estaba terminando. O sea, ya estaba en un momento difícil de la relación. Ya. Entonces, se habló mucho antes de ingresar. De hecho, yo entré a un reality de parejas. Ahora, imagínate, si la relación estaba bien, nunca hubiera entrado un reality de pareja. Pero, nada, se habló la posibilidad de que podía pasar de que ella esté con alguien allá. O que yo esté con alguien acá. Que yo conozca a alguien. Y, bueno, nada, y pasó. Simplemente nosotros, como vivíamos en un encierro, no tuve la posibilidad por ahí de hablar con ella hasta el momento que salí. Después de que salí, tuve una charla y se aclaró todo el tema. Y, nada, y hoy tengo una relación... Pero, o sea, para entenderlo bien. La dura, sí. Aquí hicimos la aposta, la pulenta. La pulenta. Durante el reality, ¿estuviste a dos bandas en un minuto? ¿Hace una semanita que sea? No, no, no. Yo, o sea, al principio seguía estando con mi ex, si se puede decir, con esta chica argentina. Después empecé una relación con Pamele y ahí ya se terminó. ¿Cuánto hubo de diferencia entre la terminada con la argentina y la comenzada con la chilena? Nada, nada. Es una buena pregunta. Gracias. Creo que tres o cuatro días. Esperá, esperá. Hay algo que yo no entiendo. Hay algo que yo no entiendo. Porque si tú recién terminaste la relación saliendo del reality, fueron más de tres o cuatro días. La relación se terminó antes. Lo que pasa es que da una charla pendiente, clara, un cara a cara. Yo había hablado por teléfono con ella. Yo tenía la posibilidad de ver a una persona los domingos. O sea, perdón, ella vino de Buenos Aires a verte al reality. ¿Tú la terminaste ahí? ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Oye, oye! ¡Fea la actitud! Yo le tengo cariño a él, le tengo mucho cariño. Esto lo hablamos, Martín. ¿Me estás matando? No, no, bueno. A ver, tenía la posibilidad de ver a alguien los domingos. No pensaba que le iba a conocer a Pame adentro, reality tampoco. ¡Muy a Pame! La cosa estaba tensa con mi chica, con mi ex. Ella venía los domingos. Cuando empecé a estar con Pame, tuve una charla telefónica con ella. Ella igualmente seguía un poco la cosa por internet. Y bueno, ahí no vino más. Y quedamos que cuando salga íbamos a tener una charla personal, o sea, cara a cara. Y ahí fue donde se terminó de aclarar todo bien y nada. Terminaste primero por teléfono y luego en un cara a cara. Y era necesaria una relación larga. ¿Y qué opina Pamela de todo esto? Ella sabe todo, está al tanto de todo. Y la vez que fui a hablar con Victoria, que es mi ex argentina, ella sabía todo el tiempo que estaba haciendo, en qué momento de la charla estaba. ¿Todo lo que estaba haciendo? ¿Sí? Todo, todo. Qué heavy. Sí, 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 se lo comenté, le dije que iba a hablar, que quería aclarar todo el tema bien. Pero te dijo Pamela, de repente, oye, ojo, bam, bam, no, o sea, hagamos las cosas bien. Trata de no recaer, me dijo, una de las palabras fue tratar de no recaer, ojo, no, pero bien, bien. Me tiene confianza. ¿Hoy te proyectas tú con Pamela de? Yo creo que sí. ¿Así, proyecciones? A largo plazo. A largo plazo. Sí, sí. Así como comprar un inmueble, establecerse. ¿Tiene la llave? Puede ser. ¿Tiene llave? ¿Llave? ¡Se la come! ¡Se la come! ¡Oh, Dios! Aparte de lo que dice el punto. No, sí, sí. Hay una proyección más allá, tal vez irse a vivir juntos, tal vez casarse, tal vez tener más hijos. De hecho lo hablamos. No, muña, cuña. ¿Se van a vivir juntos? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Tener hijos, casarse y vivir juntos. ¿Tener hijos? No, bueno. ¿Todas las anteriores? Menos casarnos, las otras dos lo hablamos. Pero espérame, ¿hablaron de vivir juntos? Sí. ¿Y tomaron la decisión de hacerlo o todavía está...? Es una de las ideas. Lo que pasa es que ella es una persona que trabaja mucho, entonces... ¿Y tú? ¿Trabajas mucho? Sí, yo también. Porque tú querés una dueña de casa. Claro, o sea, lo que pasa es que... Vaya. No, 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 ella trabaja, o sea, trabaja todo la... Todo el día. Se puede decir a la mañana, a la tarde, a la noche, y en el momento que ella puede estar un poco más libre, que es el fin de semana, yo generalmente estoy viajando. O sea, la semana de luna viene, tú serías el dueño de casa. De jueves a domingo. De jueves a domingo. Chao. ¿Besite? Sí, se puede decir que no, yo no tendría problema en hacerlo. Eso le hace muy bien. Te quedas entonces por un rato en Chile. Un rato en la Universidad de Papá Morales. Próxima pregunta del pueblo, atención. Paulina, Paulina Lin, esta pregunta es para ti, mira. Paulina, yo siempre veía tus programas, ¿por qué desapareciste en la televisión? Yo diría que esta es una pregunta tierna. Suave. Oye, la verdad es que cuando se terminó la mañana del 13, un matinal buenísimo y del cual recuerdo maravillas por el equipo, por todo. Después me dediqué a hacer Arriba el Ánimo. Y hubo cambios, tanto en la dirección de este canal. Qué raro, ¿en serio, Paulina? Sí. Y entonces llegaron con otras ideas, quisieron dividir la mañana. Y yo me quedé con mi proyecto, que era el Arriba el Ánimo, un programa de servicio, con entretención, tirador para arriba, qué sé yo. Pero al dividir la mañana, la gente como que no entendió esa división y obviamente se dividió también el rating. Entonces en un minuto determinado dijeron, no, sigue el Arriba el Ánimo. Yo presenté otro proyecto de un talk show nocturno, me dijeron sí, pero para el segundo semestre. Y la verdad que no sirvo para estar en un refrigerador y esperando seis meses. Y yo soy pila y trabajo y invento y trato de hacer cosas. Entonces decidí alejarme, lamentablemente, de este querido canal, con contrato vigente y firmado. Le dije, no, quédense con el contrato, una muy buena lucas. Y con los pocos ahorros que tenía me fui a hacer mis propios programas. Te partiste un camino que es súper difícil, que es producir tus propios programas. Claro. Hice el Paulina ahí y viajé por todo el mundo, siguiendo a los artistas, qué sé yo. Después hice Dulce y Salado. Y bueno, eso después se fue dejando, se fue dejando. Hice otras cosas en Telecanal, qué sé yo. Pero alejarme definitivamente de la televisión no, porque siempre estoy en contacto, siempre me están invitando, siempre me están regaloneando. Así que la verdad que un alejamiento así, 100% y de por vida, no ha sido. ¿De hecho estás acá? Sí. De hecho hay mucha gente que se pregunta, por ejemplo, está, no sé, Raquel Argandoña, está en TV, ¿no es cierto? Pati Maldonado está en Mega. Antonio Manuich volvió también hace poco, hace un año, dos años a talento chileno. Bueno, mucha gente se pregunta, ¿por qué no está Paulina, por ejemplo, en una labor de repente de opinóloga o de repente jurada en un programa estelar? A ver, a mí me llamaron para participar y ser, y formar parte del equipo del Bienvenido. Exacto. Y tú lo sabes, porque tuvimos una reunión. Martín, ¿tienes algo? Chuta, yo mismo hice la pregunta, que soy Gil, ¿sí? Alguien sopa, ¿harto sopa? Y no, fue súper amoroso, me dijo, mira, para nosotros sería súper contar contigo y todo. Y la verdad que lo que se me ofrecía era ser comentarista de espectáculos, de espectáculos. ¿Qué fue lo que no te acomodó? No, lo que pasa es que el espectáculo, lamentablemente, hay una línea muy delgada en este minuto de la televisión que el espectáculo se confunde con la faranda. ¿Tuviste una mala experiencia en intrusos y esto te marcó? Sí, yo la verdad que creo que uno de los grandes errores, porque he cometido muchos en mi vida, lo importante es reconocerlos y levantarse y seguir adelante. Fue un error quedarme, fue un error quedarme en intrusos. O sea, ahora, perdón, no por intrusos, que es un programa fantástico. Oye, ojo, no por intrusos, porque es un gran programa de farándulas. Si no, a ti no te acomodaba a hablar de farándulas, ¿no? Yo empecé en intrusos comentando el Festival de Viña, por lo tanto estaba impeque con eso. Que mejor que una ex animadora del Festival de Viña y qué sé yo. Ah, eh, tira la carta, tira la carta, eh. No, pero, no, o sea... La verdad. Gracias, Renata. Te quedo. Yo a ti, Paola. Y después me pidieron quedarme. Y era, quédate vos, Paola, y quédate, quédate. Y yo, me quedé. Y cuando tú empiezas a ver que te estás involucrando en comentar la vida de los demás, no me acomodaba. No acomodaba. Se me tiró encima a varias gente, las personas que tú nombraste anteriormente. Y la verdad que cuando a uno la atacan, cuando a uno la picanean, uno responde y fue un error porque no debía haber enganchado. La herramienta ha respondido. Y la verdad que fue eso. Paulina, ¿te puedo preguntar algo? Por favor, por favor. Porque ahora, mientras esperábamos, me mostraba un perrito que tiene en el camarín. Y yo recuerdo que siempre has tenido gran devoción por los animales. ¿Nunca has podido juntar esas dos cosas hacia un programa de repente que tenga que ver con animales? Mira, tengo una idea de un programa con animales maravilloso. Y la verdad que si yo lo presento, o sea, es que estoy aburrida de repente de presentar ideas. De tener que ir tú a mostrar tu... Claro, y tener que oír y tener que estar en el cuento y todo, o sea, tengo 52 años, tengo una trayectoria de más de veintitantos, treinta, casi treinta años en televisión. Entonces, de repente, sería, como tú dices, o sea, si tú fueras ejecutivo, quizás ya me hubiera llamado a hacer un programa de animales. Ahora van a llamarte. Porque sería, sería una buena idea. Muchas gracias, Fabián, por esa honestidad. Continuamos con la pregunta del pueblo. Y ahora, atención, porque es el turno... ¿Qué? Es el turno de... Respondí, respondí. Cristian Campos. Cristian, atención. Ahora van a llamar. ¿Los Cristian no cree que están muy pasaditos para dárselas de galán? ¡Chaa! ¡Para, para, para! ¡No, no! ¡A ver, tiramos yo! ¡No! ¡A ver, tiramos yo! ¡Viana! ¿La pueden tirar de nuevo, por favor, para que identifiquemos si gana? No, no, no. ¿Qué tú así no es? ¡Seis que ubícate, compadre! ¡Póngame la cara! ¡Póngame la cara! ¿Qué les pasa? ¡No! ¡Está reto! ¡Está reto! ¿Qué opina la gente? ¿Qué opina la mujer en el estudio? ¡Está reto! ¡No, Cristian! ¡Oye, no! ¡No, no, no! ¡Vale, vale, vale, vale! Cristian, no te vayas, no! ¡No, no, 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 no! Mira, 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 Diana, solamente... Es que mira, antes de que él responda, Martín, yo quiero decir una cosa. Yo soy muy profesional y yo me debo mi trabajo. ¿Tú me entiendes? Y si hay alguien que está cuestionando tu calidad de galán, yo quisiera, si tú me lo permites, corroborarlo. Yo encantado. Gracias, gracias por este trabajo, gracias por este trabajo. ¿Te podés abrir por acá? Permiso. No, aquí no saben nada, no saben nada. Diana, me lo imagino, ¿sabes como qué? Como esa carne molida con 3% de grasa, nada de grasa. Aquí... ¡Mágrano! ¡Mágrano! ¡Mágrano, claro! ¡Mágrano! Por favor, por favor, Cristiano. ¡Muéstralo, Cristiano! ¡Mágrano, Xi, sí, sí! ¡Paren, paren, paren, Fahrenheit! Señora, por favor, sujetése los sitemos. ¡Ya! Divuélve el bármata. ¡No sea tan bonito! estaba entremés. Esto fue un entremés porque me finca que después vamos a ver más cosas de Cristián. Pero tienes que responder la pregunta del señor, ese desubicado que te hizo esa pregunta. Sí, no, encantado. De todo corazón le digo que se vaya un rato. No. Mira. ¡Sí! ¡No, no, no! Yo voy a defender acá, yo voy a defender acá con mi trabajo, el derecho que tenemos la gente, los adultos mayores. Si tú no eres adulto mayor. De tener todavía un trabajo que nos identifique. Así es. Yo soy actor, no soy un galán, y voy a seguir en la cancha hasta que me saquen a patadas. ¡A cien, por eso! ¡Cien! ¡Eso! ¡No, de verdad! Oye, pero que además, seamos que no es esto, tenemos entendido que en la próxima teleserie tú vas a ser de stripper. ¡Ay, sí! No me lo voy a perder. Yo quiero decir, o sea, tú estás... ¡No! ¡Cánchalo! ¡Cánchese el físico! Eso, ¿cómo se logra? ¿Cómo se hace eso? ¡Mijito rico! Oye, no, te pasaste. ¡Mijito rico! ¡Está gritando viejito! ¡Qué gritar! ¡Mijito rico! ¡Mijito rico! Oye, Cristian, no cuesta eso. No, se van a sorprender, estamos haciendo una teleserie que va a llamar la atención. ¿Tú ocupas ahí prótesis para eso o no? ¿Cómo prótesis? O sea, de pectoral, de pectoral. ¿A quién se ocurre? No, si no, hemos sacrificado muchísimo, Martín, para aquello. Oye, pero espectacular. Tenemos personal trainer, estamos con dietas en seis meses. ¿Dietas seis meses? Estamos todos con tendinitis destruidos, pero el resultado está quedando re bueno. Cristian. Se va a llamar Las Vegas, una teleserie en que somos vedetos. ¿Tendinitis porque te tienes que encaramar al caño? Claro, porque el caño parece fácil, pero es súper difícil. Oye, me imagino que la más contenta con todo esto debe ser María José. La María José está un poco sorprendida. ¿En qué momento está sorprendida María José? Porque ahora yo sé cómo depilarme, cómo hacerme el rebaje, cosas que antes no salieron. No, 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 no. Oye, también... Oye, ¿es verdad que depilado, depilado completo? El rebaje. Así como... A la brasilera. Cristania Arriagada, el Tito Orton, el Álvaro Gómez. ¿El quién? ¿El quién, perdón? El Mario Orton. Hay ropa tendía. Se parece, se parece. ¿También? ¿También se depiló? Hay ropa tendía. Sí, hay alguna escena en que necesitamos hacernos efectivamente el rebaje porque tenemos nada más que una especie de taparrabo. Todo bastante... En verdad. Humillante, pero resulta muy bonito. Debe ser bonito. ¿Y a María José le gusta la depilación brasileña? La José lo ha notado con cierta rareza porque de repente cuando entre la última depilada y la primera grabación, las piernas de uno parecen como que fueran de velcro. Entonces es como incómodo. ¿Y te pica? ¿Te pican entre piernas? Sí, ¿no? Ay, Martín, esa pregunta pica. ¿Qué verdad? ¿Se puede picar? Bueno, ya te pica la entre piernas. Sí, sí, pero el trabajo está muy entretenido y bueno, hablando en serio, uno toma conciencia de que las mujeres tienen que, para ser bellas, tienen que sufrir una serie de sacrificios que ahora recién lo han entendido. Sí, además es empático, es empático este hombre. Oye, hablando de sacrificio, porque me imagino que eres un actor que estudia. ¿Te ha tocado ir a clubes nocturnos, Cristiano? Sí, sí. ¿Qué onda son? ¿Cómo son? ¡Ah! ¡Saltame allá! El bueno. Lo que pasa es que en los clubes nocturnos los que son privilegiados son los hombres. La teleserie nuestra tiene la gracia de que son las mujeres las que van a ver. ¡Por fin! Porque siempre están las niñas en el caño y uno es el que disfruta. Pero ¿cómo? Pero ahora estamos nosotros apotopelados y ellas se sientan ahí. Ya era hora, chicas, ¿sí o no? Sí, estaba bueno ya. ¿Cuándo? Apotope. Estaba bueno ya. ¿Cuándo vamos a ver esto al aire, por favor, esta maravilla? Eso es un misterio que Dios aún no ha revelado al hombre, pero estamos por terminarla y está muy entretenida. Está muy entretenida. Les cuento cortito, ¿no? Sí, pues. Cuéntanos quiénes supermachos que van a estar bailando. Mira, está a Horton, no lo voy a nombrar porque hay ropa tendida, pero bueno. Ya, pero Mario. Está Álvaro Gómez. Ya. Que es nuestro six pack. Rico, rico. Rico, pero rico. Guapo y gran actor. Y está Cristana Arriagada. Sobre rico también. Que es un amor. Mis bebetos queridos, un poco gay, pero les voy a dar un beso. Eso. Muy querido. Muy bien. Para ellos. Estamos todo el tiempo nosotros los cuatro sacrificándonos para el leite de la chica. Bien, por eso vamos a estar atentos y expectantes a Las Vegas próximamente por Canal 13. Oye, a propósito de lo que estamos hablando, la próxima pregunta es para Javi y la Rusia. Javiera Acevedo. Venga, vamos. Javiera, ¿es verdad que le estás comiendo a Mario Orton? Lo mismo, de nuevo. Se lo come, 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 se lo come. Mira, ¿te puedo decir algo? Sí, por supuesto, Javi. Voy a responderte al tiro. Cuando vi a Tito, porque así le decimos todo. Mario, no, Mario, no le gusta que le digan Mario. Ya, Tito. ¿Supo Tito o no supo? Supo Tito, supo Tito. Supo que venía de ir para acá, ya. Yo cuando lo escuché hablar de mí, me enamoré de él. En este programa, cuando lo juntaste a hablar, en este programa tenemos... O sea, nosotros somos como Sábado Gigante cuando juntarás pareja. Sí, sí. Es que, ¿sabes qué habló tan bonito de mí? Habló bonito. O sea, más allá de él, se lo come, se lo come, que ya me callé de la risa. Fue tan auténtico, tan honesto, tan bonito. Recién estábamos pinchando. ¿Cuánto tiempo llevaban pinchando en ese momento? No, no sé, dos semanas. O sea, podríamos decir, Javi, que ustedes ahora con Tito están... Enchufando. Pololeando. ¿Qué? ¡Enchufando! ¡Eli, Jeli, Jeli, Jeli! ¡Bravo! Oye, este es un buen término. No, sí, sí, pero saquémosle el en por el po. Ya. Están pololeando. ¿Yo le pedí pololeo? ¡No! Sí, po. Ya no me lo como Es mío ¡Esa! ¡Esa! Buena respuesta, Javi Y le mando un beso enorme Cosita más rica Oye, atención Porque Mario te está mirando Ay, ya, mentira ¿En serio? No, eso no es verdad Eso ya no me lo creo ya ¿Sí? Créetelo Es más Está acá Ah, ya Adelante De hecho Llamó por teléfono antes Y dijo Voy a estar atento A las palabras que Javiera tiene Para mí Porque yo fui Y me la jugué ¿Qué tienes para decirle a Mario? ¿Qué te conquistó de él? A esa cámara, por favor Ahí está, justo está Mario ¿Esa? Tantas cosas No las puedo resumir En un programa como este Porque dura Sí, poquito Mucho rato Son como tres horas Muy poquito, digamos Tito Ya, no me dejes emocionarme Toma mi cariño para ti Es el hombre que me hace muy feliz ¡Linda, Javi! Mira, mira, mira Javi, mira, mira, mira ¿Qué es lo que dice ese tipo? Atención Mario Ortolfleck Javi, la Rusia La más rica de verte ¡Ah, cosita! Lindo Ya, yo soy muy sensible Así que ¿Estás llorando? No, no Me entró algo loco Ya Es bonito el amor Es lindo Porque, ¿sabes qué? Creo que Cuando te hacen reír Y sacan lo mejor de ti Es una persona Que debes conservar en tu vida Cuando una persona Es honesta contigo Y tú eres honesta Hacia él Eso es impagable Eso muy pocas personas Lo tienen Y creo que eso Hay que disfrutarlo Y pase lo que pase Hay que remar, remar, remar Porque las parejas No son fáciles Tienen muchas aristas Muchas cosas Yo creo que uno Tiene que aprovechar Esos momentos de la vida Porque no son siempre Aparte la vida es tan corta Así que démosle nomás Amén, amén Se nota que estás feliz, Javi Se nota que estás feliz Bien por eso Y bien por Tito Que es un encanto Que también estuvo aquí Bien por esta pareja Continuamos con la pregunta Nosotros vamos a ser los padrinos Cualquier cosa Ya Somos parte ya de la relación Sí Fuimos los celestinos Continuamos con la pregunta Del pueblo Esta pregunta Es para el señor Benny Oye Benny Con tanto carato ¿Cómo en la casa No te han mandado La concha de mierda? Bueno La gente se lo pregunta La gente se lo pregunta Benny, 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 Benny Benny, Benny ¿Qué piensa tu señora De tanto carato, Benny? Puta, qué ordinario Este concha No, en casa No digo mucho, eh Caravato Yo durante el día Soy un beón hasta fome Yo trabajo Y digo poco caravato Hasta puedo hablar 3, 4 días Sin decir ni una huella No Sí Pero cuando es de noche Me gusta mucho Me gusta mucho Bueno, decir Me gusta mucho Todo lo que está relacionado Con el hueveo Que el hueón Que huevonado Que es muy bonito Después la callampa El día de la callampa Que va con la callampa Eso me gusta Después toda la chucha Como la hueva Todo eso Esas son huevas Estaba pensando Aprovechando Que era tarde Ya que estamos todos Enchabibos ¿Por qué hacemos una catarsa Y nos agarramos Nos tiramos un par de catarsas Se moderaba, ¿no, Marcelo? Pero hay que ponerle Los 15 segundos Ya, yo parto 15 segundos, ahora ya 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 15 minutos, esta einrones 1, 1,5, perfectamente la poesía de Dante Alighieri, por las tardes se llenaba el alma con los escritos de Nicolás Maquiavelo, se crió con la música de Giuseppe Verdi y Puccini, con la pintura de Miguel Ángel, de Da Vinci, con el cine de Pasolini y Fellini, más adelante estudió Mussolini, iba a los cumpleaños de Mastroianni, de Pavarotti, de Berlusconi, hasta que un día este hombre que está aquí decidió dar un vuelco en su vida y se vino al último lugar del mundo para poder entrar, entregar también todo su conocimiento a todos ustedes y su cultura, a todos los chilenos. ¡Grande, Gabriel Bení! ¡Acá lo tenemos! ¡Grande, Bení! Ahí sí. Y tomó el avión, llegó al aeropuerto Arturo Merino Benítez y pisó tierra chilena, todo iba bien, pero se le ocurrió pasar al baño. ¿Cómo? ¿Cómo al baño? Sí. Y ahí cagó todo. ¿Por qué? Se sentó, se bajó los pantalones, cerró la puerta y empezó a leer todas las weas que habían escrito en la pared del baño. Sí. Se sentó ahí, con los pantalones abajo, cerró la puerta y decía ahí en la puerta, ¡Póngale nombre al copy! ¿Qué? ¿Cómo el tiempo? Y empezó a leer. ¿Leo o no leo? ¡Sí! ¿Qué? El pilín. ¿Ya? La pirula. ¿Ya? El kete hedi. El mono gorfiado. ¿Ya? El dedo sin uña. El nogatón de megaloso. ¿Qué? El joystick. El chupete suazo. ¿Qué? El coyaño. El bombero. El banano en pijama. El suancito. El chapulín colorado. El cohete de cuero. El chacotero sentimental. El cocote de pavo. La pistola de agua. El dedo sin uña. Star Raider. El pilín. El que flota en la tina. La cuarifalfa. El medidor de aceite. El regalón de la provincia. El viejo pascuero. El cíclope. Endereza la cabeza, weonao. El manguaco. El bachalomo. El loli. La pierna al medio. Pautila. El trípode. El cepillo de diente. El pate con rueda. La boca de pescado. El cabez de micrófono. Y el cabez de casco alemán. Salió tan horrorizado este hombre del baño. Que no le dio propina a la vieja en la puerta. Y la vieja le gritó. ¡Valisca llampa, Beni! Y así se construyó este hombre en Chile. Un fuerte aplauso para Beni. Por eso es lo que es. Gracias el baño. Lo perdimos para siempre. Maravilloso. Tremendo. Bienvenido al programa. Bienvenuti. Un saludo a toda la gente que escuelta la tibú. Un piachero, el tibú, los huevones que están escuchando. ¿Cómo te pasa? Te pasa. Concha. No. El galán del momento. Me quedó la gana. Me quedó la gana. Me quedó la gana. ¡Ay! Me muero de tomar agüita. La convierta ese Yerko. Le pasaron cosas a Yerko, parece, ¿eh? ¡Gobierna de Yerko! Seguís tomando vodka, Renata. ¡Bambam! Hola. ¡Regio! ¿Cómo estás? Estupendo, Apolino. Ahora entiendo a la Pamela Díaz. Gracias. ¡Qué guapo! Hasta ahora venimos ahora. El Tarzán argentino. ¡Sí, pues! Él no le teme a las fieras. Las domina la fiera en cinco minutos. Así parece. Así parece. A los diez minutos las tiene comiendo de la mano. Pero no solo le gustan las fieras jóvenes, ¿no? ¿Lo digo o no lo digo? ¡Sí! Se ha comido a varias leonas viejas hechas bolsa también. ¡Sí, señoras y señores! ¿A quiénes? A ver, momento. No voy a dar el nombre por respeto a Moria Cassani y a Susana Jiménez. ¡Qué! ¡No, no! ¿En serio? Se me salió, se me salió. Ay, perdona, perdona, se me salió, de verdad. No, pero hoy día voy a hacer un remate. Apuesto, Luca. Un monstruo. Le doy una semana con la Pamela Díaz. ¿Quién da más? No, no sea así. La vieja que viene siempre dice que, ¿cuánto? ¡Nueve días! ¡Nueve días! ¡Nueve días! Acá, el cara bueno va al copete, ¿cuánto? ¿El del Bisogné? Le da dos semanas. Dos semanas. Tres semanas. Tres. La polola argentina de Bambam, que está ahí arriba. ¡Cómo, Diego! ¡Ay! ¡Se te hizo! ¿Cuánto? Cinco semanas. Un mes, ya. Dos meses. No, pero hoy día de verdad quiero hablar en serio. Chiquillo. Habla en serio, pues. ¿Dónde está mi cámara? Esta es mi cámara, sí. Me mata, me mata. A usted le quiero hablar. Presidenta Argentina. Señora Cristina Fernández de Kirchner. Quiero pedirle que escuche la voz del pueblo chileno y cierre las fronteras de nuestro país. ¿Para qué? Y por favor, no nos mande más vacunetas a este país. ¡No! ¡Está muy chato! ¡No! ¡No! ¡No sea así, Yerpo! ¡Sigo, no sigo! ¡Sí! ¡Cómo en el reality! ¡Señora K! ¡Cierre las fronteras, por favor! ¡Está muy chato esto! ¡Vacunas! ¡Berceros! ¡Califas! ¡Y cesantes más encima! ¡Que no tienen méritos para venir a comernos la color todos los años! ¡Sí! ¡Ya lo dijiste que! ¡No sea así! ¡No sea así! ¡No sea así! ¡Más aún! ¡Y debo decirlo! ¡Comen la color! ¡De argentinos nos enviaron embajadores del amor! ¡A ejemplos de conquistadores! ¿Como quién? ¡El primero fue San Martín! ¡Ya! ¡Que cruzó la cordillera por una causa noble! ¡Cagarse a O'Higgins con la Javiera Carrera! ¿Qué? ¡Y pegarse una refalosa con ella! ¡Sí! ¡En tierra chilena! ¡Sí! ¡Ya lo dijiste que! ¡Sandro! ¡Que con dos tiritones te derretía a todas las chilenas! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Maravillosa! ¡Venga! 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 ¡Leonardo Fabio! ¡Que con tres palabras dejaba esperando guagua una comuna entera de chilena! ¡Porque yo corté una flor! ¡Y llovía, llovía! ¡Esperando a mi amor! ¡Y llovía, llovía! ¡Presurosa la gente que lleva! ¡Corría! ¡Como gritaba el viento! ¡Habla mía! ¡Ah! ¡No se sabe la cuestión! ¡Bravo! ¡Habla mía! ¡Cómo no recordar a Carlos Gardel! ¡Que enamoraba con un sorsal criollo a las mujeres! ¡A Facundo Cabral! ¡Que seducía con cosas simples! ¡A Astor Piazola! ¡Que rompía corazones con su bandoneón! ¡A Cahualpa Yupanqui! ¡Que ablandaba hasta la vieja más difícil! ¡A Julio Boca! ¡Que con dos flip-flops y una rueda le sacaba los chistecos a cualquiera! ¡A Monzón! ¡El boxeador! ¡Que con su gancho de izquierda las conquistaba! ¡Y con el brazo derecho la tiraba del balcón cagando abajo! ¡A Charly García! ¡A Charly García! ¡Que siempre tenía un verso y una línea para cada chilena! ¡Ah! ¡Sí! ¡Y al Che Guevara! ¡También argentino! ¡Que dedicara su vida a estampar poleras con su cara para regalársela a las mujeres de este país! ¡Sí! ¡Ya lo dije que! ¡Cristina Fernández! ¡A ti te hablo! ¡Cristina Kirchner! ¡A ti te hablo! ¡Escúchame bien! ¡Cierra la frontera! ¡Por favor! ¡Corta la cuestión de mandar argentinos cesantes acá! ¡Si no la llevaremos hasta la corte de La Haya! ¡Sí! ¡Ya lo dije que! ¡Toma! ¡No! ¡Me muero! ¡Aquí sí que se afectó! ¡Aquí se afectó! ¡Terremoto! 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 ¡Disculpa! ¡El galán de galanes! ¡Disculpa! ¡Por fin un galán de verdad! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Está como quiere! ¡Por fin un actor titulado de la Universidad Católica! ¡No como otros! ¡Nunca se lo ha llevado de la grúa! ¡Nunca ha negociado con otro canal! ¡Nunca ha aceptado proyectos chantas de otros canales! ¡Sí! ¡Ya lo dije que! ¡Cincuenta años de carrera! ¡El nuestro! ¡Cincuenta años de carrera solo en Canal 13! ¡Fuerte el aplauso para Cristian Campos! ¡Si tiene un poco más de cincuenta por ejemplo! ¡Un poquito más de cincuenta nomás tiene! ¡El actor con más teleseries en el cuerpo de Chile! ¡Sí! ¿Se acuerdan cuando estuvo en Alguien por Quién Vivir? ¡No! ¿Pero cómo? ¿Y en La Nucha del Cobarde? ¡No! ¿Y en El Juego de la Vida? ¡No! ¿Y en Los Títeres, La Trampa, Secretos de Familia? ¡No! ¿Y en Bravo? ¡No! En Ellas por Ellas, en Fácil de Amar, ¿se acuerdan? ¡No! En Doble de Juego, Top Secret, Amuro a Domicilio, Adrenalina, Playa Salvaje, Bar Paraíso, Cerro Alegre, Corazón Pirata, Piel Canela, Macho, Tentación, Guata y Tuerca, Don Amor, Primera Dama, ¿se acuerdan? ¡No! En PNL, ¿se acuerdan? ¡No! ¿Y cuándo hizo El Padre Hurtado? ¡Sí! ¡El Padre Hurtado! ¡El Padre Hurtado! ¡El Padre Hurtado! ¡El Padre Hurtado! ¡Maravilloso! ¡Estupendo, Cristian! ¡Lindo! ¡No! ¡Fuera de broma! ¡Fuera de broma, por favor! ¡Más respeto! ¡Fue una serie que marcó a Cristian, El Padre Hurtado! ¡Sí! ¡Sobre todo por esa frase, hay que dar hasta que duela! ¡Frasa que después pusiera en práctica con tantas actrices también! ¡No! ¡No diga eso! ¡Claudio Dillerolamo! ¡No! ¡No! ¡Sandro Ryan! ¡María José Prieto! ¡No! ¡Berta La Sala! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Oye, weón, no! ¡Berta La Sala no, weón! ¡No, no, wey! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Qué, weón! ¡No, no, no! ¡No! ¡Viste que después! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Berta La Sala no, weón! ¿Qué? ¡No! ¡Este es el guatón, el que anda diciendo cuestiones! ¡Tatón! Demándalo a él, porque él es el que me sopla, ¿ya? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo! ¡Javier Acevedo! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Regia Estupenda! ¡Maravillosa! ¡Maravillosa! ¡Linda! ¡Enamorada! ¡La fe fatal de la red! ¡Quiero decir una cosa! A diferencia de la Ballerot, ella calienta la sopa, pero no se la toma. ¿Cómo? ¡Sí! Tiene a todo enfermo de caliente en la red con sus juegos culturales. Primero fue la cultura chupística. ¡Sí! ¡Toples con sombras chinas! ¡El Kamasutra! ¡Demostraciones de hiperlaxitud! ¡Cómo comer helado sexy! ¡Y el arte de fingir un orgasmo! ¡Te pasaste! ¡Fuerte el aplauso para Javier Acevedo! ¡Regia Estupenda! ¡Apolinia! ¡Al pobre Salfate lo dejó viendo Marciano! ¡El pollo Valdivia se tuvo que asilar en Italia para poder olvidarla! ¡Felipe Vidal se le llevó a derretir ahí el bronceado rasca con la transpiración! ¡Sí! ¡Sí, señoras y señores! ¡Y a Eduardo Fuente lo hizo olvidar su affair con Diana Boloco! ¡Sí! ¡Viene! ¡Está hablando, Diego! ¡Se me salió, se me salió! ¡Pero no se le salió! ¡Sí es mi amigo! ¡Sí! ¡Un beso para ti! ¿Le creen o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí es mi amigo! ¡Tanquila! ¡Oh! ¡Supotito que venías! ¡Bueno! ¡Renata! ¡Renata, bravo! ¡La comediante y actriz! ¡Renata! ¡La Kramer de los 90! ¡Sí, claro! ¡Ella era la que hacía bolsa Paulina Ninde Cardona! ¡Así es! ¡Imitala ahora, po! ¡Ya, pues imítala! ¡Dile lo que me decías ella mismo! ¡Cuando hacías imitaciones, cuándo tenías el arcaíno! ¡Y me decías que le hiciéramos bolsa! ¿Te acordás? ¡Sí, po! 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 ¡Sí! ¿Sí? Después que llegaste a Irle Pascua, cuando llegaste cojeando, ¿de acuerdo? ¡Ah, también! ¿Te acordás o no? ¿Te acuerdo? ¿Sí? No, espérate, no, no, te tengo una cosa, trajo una cosa. Ya, no, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Alma! ¡Aaah! No, Renata. ¡Ay, confía, Renata! Ramón, hola, yo no te lo regalo. No, regalo. ¿Lo muestro o no lo muestro? Ay, lo muestro. No me agarren yo el foto, Renata. No. No, estoy en casa. Estoy en casa. Sí, pero fue antes, por favor. Me costó mucho. ¡Le vamos a traer! ¡Le vamos a traer! ¡Le lo muéste! ¡Le vamos a traer! ¡Me está pillizcando! No, te traje un video, Renata. No, que me costó mucho encontrar marido. Me lo pasaron a la clínica alemana. No, no, no. No, ya, bueno, no importa, me lo quitó, no lo pude hacer, ya no importa. ¿Cómo? ¿Qué no quiere el Jerko? Pero hoy día, no, de verdad, fuera, fuera, fuera. Ella sabe, es una cámara de seguridad de la clínica alemana, así que le importa. Ya, es que todo. No importa, no importa. Oye. Jogando tonteras, está hablando tonteras. Ya, ya, sí, perdona. Ya, pero no estoy gritando nada. Ya, ya. Ya, tranquila, ya. El autor de los dos, nos vamos a medir, ya. Pero hoy día, ¿sigo o no sigo? Sí. Hoy día quiero terminar, por favor, esta presentación poniéndome súper serio. De verdad, pido el absoluto silencio porque esto es seriedad. Estamos ante un notario público que se encuentra acá, nuestro notario público. Está ahí, hermano, el tío Marcelo. Ahí está, bien coloradito. Quiero dar a conocer, por favor, un documento que hemos redactado en conjunto con mi papá Andrónico. ¿Qué? Y con este cabro, este cabro, este mando medio, el cabro, ¿cómo se llama? El Nicolás Izaguirre, ya. Oiga, más respeto, no se fieces. Y también con la gente del Consejo Nacional de Televisión. A ver. Es una declaración cristián de principios. Y un reglamento interno que establece quiénes pueden trabajar y aparecer en televisión. A ver. Sí, porque ya está buena tanta picantería en televisión. Sí. ¿Qué va a decir? ¿Se parece a usted o no? ¡Sí! Esto está hecho con el único fin de subir la calidad de nuestra pantalla, por favor. A ver. Paso a leer. Silencio, por favor. Requisitos mínimos para estar en la televisión chilena. A ver. Artículo primero. Tener cuarto medio cumplido. Ya. Con esto queda afuera. Luli, la Barrientos, Pinilla, la Cotelope, la Dominique, todo Calle 7, la Polo de Julio César Rodríguez, Medio Gingo, Zafcapola, que era el top, Pablo Schilling y los dos copanos. ¡No! Segundo artículo. Tener al menos una carrera profesional terminada. Con esto quedan fuera. Viviana Núñez, Carlos Pinto, Arenito, Fallon, Rafa Aneda, Julián, Viñuela, La Vivi, Lucho Jara, Paulina Nin. No. No, pues. No, no. Patti Maldonado y Diana Boloco. Uy, que yo terminé de pedir por la Universidad Católica. Sí, tercer artículo. ¿Qué te crees? Tercer artículo. Así es la justicia, Diana. Así es la justicia. Sí, aquí no hay privilegio. Aquí no hay privilegio. Injusta la justicia. Seguimos, lo seguimos. Seguimos. Queremos cartón en la mano por una televisión de calidad. Tercer artículo. Harto me costó sacar periodismo. Trabajar en el área que estudiaste. Ya. Si estudiaste periodismo, periodismo. Si estudiaste teatro como cristian, actor. Bien, súper bien. Con esto queda fuera. Nicolás Izaguirre, Felipe Izquierdo, Kike Morandé, Daniela Campos, La Rancherita, Zabaleta, Sergio Lago, Pollo Fuente, Álvaro Sala, Rocío Marengo, la señorita Yanet y Francisca García Huidobro. Cuarto artículo. Por una televisión de calidad. Representar los valores y la idiosincrasia chilena. Con esto queda fuera. Amaro Gómez Pablo, Eva Gómez, Bambán Morantes. ¿Cómo? Toda la manga de cordobeses que llegaron a Chile. ¿Qué? Angie Chivaja, Pilar Ruiz, Fernando Frijes y San Paolo. No sea así, Kielmo. Para la casa, todo ello. No somos un país exclusivo. Quinto artículo. Poseer un talento que destaque ante la sociedad chilena. Es difícil. Aquí quedan fuera. Todo este cupé. El Chico Pérez. ¿Qué? Pablo Ramírez, Homero Simpson, el bichólogo, Recarte Soto, el anfibio y Mauricio Bustamante. Sexto artículo. ¿Me está salvando? El bicho. Sexto artículo. Representar los valores de la familia y las buenas costumbres. Con esto quedan fuera. Jordi, Nacho Gutiérrez, Jerko Puchento, Tony Esbel, Caño Leff y Pasa al Agua. Y Martín Cárcamo también. ¿Qué? Oiga. Sí, pero con el traje superhéroe. Ah, ya está. Sí, con el traje superhéroe. Séptimo artículo. Poseer una conducta intachable y no estar o haber estado procesado con demandas judiciales. Ya, muy bien. Con esto quedan fuera. Don Francisco, Julio Videla, Jerko Puchento, Enzo Corsi, Mauricio Bustamante. Rafael, Paulina Nín, Edmundo Vara y Álvaro Escobar. Octavo artículo. No ocupar cargos en la televisión debido a pitutos, parentescos o cercanía directa con autoridades de la televisión. Con esto queda fuera. La Vivi, Eva Gómez, Andrea Molina, Diana Boloco, Karen Dogenbailer y Meo. O sea... Oiga, déjeme, vaya. La recatia es dos veces afuera. ¿Ah? Dos veces quedó afuera, o sea. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Dos veces está afuera. O sea... Yo no me pienso ir. El único que queda en la televisión chilena, según este artículo acá, sería Fernando Villegas. ¿Qué? Qué aburrimiento. No, está mal, está weá. Chao. Está weá, está mal. Que sigan la televisión acá. Que sigan todos los invitados. Regio. Maravilloso. Estupendo. Regio. Regio. Ustedes son todos los que tenemos. Ustedes son los que tenemos. Ya me fue a su mediante de Chile. Puede que eres simpático, weón. Paulina. Se echa de vino a la televisión. Grande, estupenda. Paulina. Chao. Chao, chicos. Guatón. Luis y Virici. No como en viña. Oye, tiene tantas ganas de ir a viña. Ay, Dios mío. Doblemente mejor fue el este desubicado. Nos queda todavía pregunta del pueblo. Claro que sí. Es el turno de Renata Bravo. ¿Estás preparada para lo que viene? Sí, preparada. Renata, es después de lo de ayer con cualquier cosa. Ok, esta pregunta es para ti. Renata, siendo tú tan buena imitadora, ¿crees que Kramer te quitó la pega? Lo preguntó, pero sin anestesia. Sin anestesia, el hueso. ¿Qué les puedo decir? Que no. No. ¿Qué pasó, Renata? ¿Por qué dejaste de hacer imitaciones este último tiempo? Mira, tengo que ser súper honesta. A mí hasta el día de hoy me llaman de los programas para seguir haciendo imitaciones. Pero era una época en mi vida en que yo no tenía familia. Familia formada por mí. Era sola, yo. Entonces dedicaba mi tiempo para la televisión. Única y exclusivamente. Y me costaba mucho hacerlo. Yo no tengo el talento innato que tiene Kramer. Yo tenía que estudiar. A mí me decían, esta semana te toca Patti Maldonado. Y yo tenía que encerrarme en mi casa, pero como un monasterio. Desenchufaba teléfono. No salía. Si tenía pololo, no podía salir con el pololo. Perdí 15 pololos mínimos. ¡Cota! ¿Una moralista? Mucho. Pero hoy día estoy súper contenta porque dejé de hacer eso que me apasionaba en ese minuto. Pero tengo una hermosa familia y no podría... Por cuestiones de tiempo. Pero hay imitaciones tuyas que son muy recordadas. Como la de Patti Maldonado, por ejemplo. ¿Alguna vez alguien se enojó con alguna de tus imitaciones? Yo creo que la mayoría, claro. Sí. Era una época en que todavía no existían los programas farándula. Y era el tema comentado de los días lunes en particular. Cuando yo trabajé, empecé en el DPAPA. Y era el domingo el estelar y el lunes era portada segura a las imitaciones que hacían... Un pedacito de la Patti Maldonado. Es que se puede enojar y me amenaza de nuevo. Me amenazó. Me amenazó. Me amenazó. Tengo muy buena onda con la Patti, pero me acuerdo un día que dijo... Cuando yo me encuentre con la Renata Bravo, con esta uña, le voy a sacar la cornea del ojo. Para tomar Renata Bravo. Y la vi, me asusté, me asusté. Pero después le íbamos a Pereza, después en un programa que yo estaba de coanimadora, ella vino y conversábamos y todo bien, supongo. ¿La que menos te costó imitar? Me gustaba ser la Raquel Argantoña. Me gustaba. Encuentro que, bueno, de partida yo lo hice en un espectáculo en el teatro y ella me mandó un ramo de flores. Fue súper amable conmigo en esa época, así que creo que le gustaba que la imitara. Y aparte que la llamaban de los programas y le pagaban y hablaban contra mí. Y qué sé yo, decía, por plata, baila el monito, gordito. Me encantaba. Yo me imagino, Renata, por ejemplo, ahora que Raquel, bueno, siempre está en la noticia, pero ahora particularmente... Ahora hay mucho cuento. ¿No te dan ganas de volver a hacer, por ejemplo, a Raquel, quizás dentro de un contexto donde tengas que trabajar, igual va a ser mucha pega? O sea, a lo mejor si tuviera que mantener un puro personaje, el caso de Raquel, por ejemplo, que escribe ella misma el libreto. O sea, yo siempre estoy en mi casa, me enchan mudo a la guagua, le doy la pechuga a la guagua y digo, pero en esa época que yo estaba, teníamos que inventar y decir, ¿de dónde sacamos el texto? Pero hoy día está todo escrito. Entonces yo creo que ya la ficción superó la realidad. ¿Te gustaría volver quizás en esa forma, en esa lógica? Sí, a lo mejor si mantuviera un puro personaje, pero estar toda la semana inventando es súper, es mucho trabajo. No podría. ¿Qué opinas de Kramer? Me encanta, encuentro que es un talento, pero de otro mundo, es espectacular él. Y yo de repente hago eventos para empresa y todavía meto algunas imitaciones y me da risa porque hoy día ya no estoy estudiando nuevos personajes. Entonces, por ejemplo, mantengo de repente a la pati y me pongo mi peluca pati maldonado y mi guagua me la quita y ella pone la peluca a la pati. Entonces encuentro que es una pega bonita, pero de mucho trabajo. Entonces admiro a Kramer hoy día que tiene hijos, que tiene esposa, que tiene familia y sigue haciendo eso, que requiere de mucho estudio. Así que no, estoy feliz, yo partí. O sea, nosotros en el TPAPA le dimos la oportunidad, Kramer, de trabajar con nosotros. Así que para mí es un orgullo también el éxito que tiene. Yo creo que igual, Renata, la gente te extraña en esa faceta de imitador, ¿sí o no? Muchachos. Esperamos algún día volver a verte con esos personajes tan recordados. Diana. Martín, ya sé lo que me vas a decir. Es un momento un poco plato para nosotros. Exactamente, porque... Debido a los mensajes de texto que han enviado al 1330, les recordamos que se pueden llevar 800 mil pesos, el público ya ha votado para eliminar y tenemos las dos mayorías. Así es. Dos candidatos que pueden ser... Al 1330 que se ha manifestado desde el comienzo del programa, ya tenemos las dos más altas mayorías. La primera mayoría es un varón. Bamba, por favor. ¡No! Bamba, al lado de Diana. La otra mayoría es una mujer. Paulina. Ustedes dos me van a acompañar al foso de la eliminación. Ya, vamos. Vamos a ir para arriba y sabremos quién se va eliminado del programa. Acompáñenme. El público manifiesta ya. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por dónde. Paulina, ¿quieren que se vaya, Paulina? ¿O la gritan para defender? No, esta gente la grita para defender. Pero Martín se dirige al foso de eliminación con Paulina y con Bambam, uno de ellos. Lamentablemente se va a convertir en el primer eliminado de esta jornada de vértigo. Mientras tanto, vamos a revisar algunos tuites que nos han estado llegando. Señor director, si me los pone en la pantalla gigante, por favor, con el hashtag vértigo. Andrés Marri opina. Según informes del ministro Mañalich, los impactos aumentaron entre las 10.30 y las 10.40. Se responsabiliza Diana Borló-Comer. Gracias. Esta es la crazy Diana. Lorena Andrea dice, ¿pero cómo le dicen eso a Cristian Campos si es demasiado vino? Es que insisto, ¿cómo el vino? Muy rico, dice Lorena. Y la gente está de acuerdo. Anthony Leal opina. Yo creo que mi mujer me perdonaría una infidelidad solo si fuese con Javier Acevedo. Grande Javi la Rusia con solo verte me produce vértigo. Cristian Amigo dice, hacen falta mujeres como Paulina Nini en la televisión. Al hueso y sin mentiras. Vértigo. Oye, muy buenos comentarios. Vamos contigo Martín. Te quiero decir que hay mucho nerviosismo. Diana acá arriba. Veníamos subiendo con Paulina y con Bambam. Y uno de los dos se va a ir. Va a ser el primer eliminado, eliminado de vértigo. Voy a dar los porcentajes. 38,49 contra 29,81. Paulina, suerte porque vamos a pedir que saquen los seguros. Se va de vértigo. No va más. Se lo cuento a la vuelta de la pausa. Son los que van a ir a la cinturidad. Vamos y volvemos. Con estas nuevas Lace Resto definitivamente harás de tus juntas algo mucho, pero mucho más distinguido y con un picoteo exquisito. Mmm, qué calidad, de otro planeta. Salvajes. Prueba los exquisitos nuevos sabores Lace Resto. Finamente saladas, papas al horno con cibulete y cebolla y salsa de soya. Las puedes untar con tus salsas favoritas o también comerlas solas. Ya lo sabes, si quieres probar la sensación de hablar con una papa en la boca, haz la prueba con Lace Resto. Lace Resto. 11.53 minutos. A mi izquierda, Paulina Nín. A mi derecha, Pampán Morais. Los seguros ya están afuera. Y vamos a ver quién se va de vértigo. 38.49 versus 29.81. Se va de vértigo. No va más. Primera o primer eliminado. ¡Vamos, Pampán Morais! Se salva Paulina Nín. Paulina, el público está en la casa. ¿Qué dice? Muchas gracias. Muchas gracias. Los quiero mucho. Sigamos disfrutando de este gran programa y que va liderando el rating. Seguimos culinar. ¡Vamos, Paulina! ¡Vamos, Pampán Morais! Entra a 13.cl e inscríbete en el nuevo programa de concursos del 13. Prepárate, se te va a mover el uso. Así es, muy pronto con las pantallas de Canal 13. Ruleta rusa. Usted no se lo puede perder. Y ahora, uno de mis momentos favoritos, señoras y señores, porque ustedes saben, físicos soviéticos encargados de la Estación Espacial Mir han desarrollado una máquina revolucionaria que ha sido lavada por Nikita Khrushchev y Mikhail Gorbachev. Nuestros físicos soviéticos están aquí, minuto a minuto, pescalizando la veracidad de este juego, porque quiero contarles a ustedes que esto es absolutamente aleatorio. ¿Está todo bien? ¿Todo bien, señores? Dedito para arriba. ¿Sí? ¿Todo correcto? ¿Hace frío en Siberia? Ok. Aquí estamos en primavera, por si acaso. Pero está muy bien. Ok. Vamos con la farandula de derby loaded. Atención. Vamos a ver. Oye. Este instrumento inalámbrico de última generación va a tener que ser presionado mirando a la pantalla. ¿Por quién comenzamos? A ver, a ver, me gustaría comenzar con el galán de galanes, Gustián Campos. ¡Eh! Gustián, aquí usted diríjase a donde quiera, porque esto es inalámbrico y rebota. Ah, ok. Ok. Ay, ay, ay. Recuerda que la gente estaba hablando de su casa en el público. Ojalá que me toque a mí, ojalá que me toque a mí, ojalá que me toque a mí. Vamos a ver. Dice. ¡Full Busty! ¡Full Busty! ¡Machos! 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 ¿A quién le va a tocar? ¡A mí, a mí! ¡A Javi! ¡A Javi! ¡A Javi! ¡Javi! ¿Pero qué hay que hacer aquí? Javi, te dije que no le podía instalar a los físicos obviosos. ¡Qué éticos! Son insobornables nuestras físicas. Tienes que quedarte nomás. ¡Vamos, a javi! ¡Vamos, a javi! ¡Vamos, a javi! ¡A no, miércales! ¡A noo! ¡No! ¡Qué verdura! El brazo, el brazo El público pide un botoncito de la camisa Un botón, un botón, un botón Otro botón Va con todo, va con todo Extraordinario Oye, el señor que hizo la pregunta sería Duda si era ganar o no, quedó clarito Tremendo ganar Cristian Campos Ya le hablé con Tito Hablé con Tito Ahora tendría que hablar con mi mujer ¿Quieres decirle algo a tu mujer? María José, escucha Yo la quiero mucho Tú sabes que tenemos una familia Yo tengo que hacerme cargo de la manutención de ella Este es mi trabajo Muy bien Esos hombres raros machos Oye, Martín Yo como que en la noche sueño con la faranduleta relobre No, es loca, es loca Pero el último personaje A ver Yo quiero que le toque a Renata Afírmate, Renata Vamos, Renata, entrégalo todo Faranduleta relobre Dar nalgadas ¿Qué? Tipo reggaetón ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¡Bien! ¡Bien! ¡A vos! Pásame la marada ¿Y por qué no se me cae a Chacita? Porque quiero que mi parte más trasera no esté cubierta, esté extensa Este era mi sueño, Diana Hace muchos años que he soñado con él Vamos, dalo todo, Renata Vamos, ven Allá le gusta que la sute Se pone brava y la cantí Para, 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 para Que se vea la punta de estar nalgadas Se le pasó la mano y me pasó a llevar con el dedo justo a una parte de la cama No, Renata, ubíquete Por favor, aquí Vamos ahí por la otra nalga, ya, para dejarte parejo Vamos Allá le gusta que la sute No se puede jugar así No se puede jugar así Levanta los pies Digo verdad ¿Verdad? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? A ver, sana, sana, culito de estar hoy, sana mañana Así lo hago a mi hija, ¿no? Sigue siguiendo el programa yo a ver Sana, sana, culito de estar hoy Ah, pensé que sigo yo, ¿verdad? ¿En serio? Sí, sí, pero sigue el programa, estoy bien No, está exagerando, Diana Le hizo así una nalgadita nomás Ya, entonces seguimos con Benny Vamos Las nalgadas a Benny Este es un hombre de verdad Este es un hombre de verdad No se queja No se queja La nalgada a Benny Ah Pero ¿cómo? Se sigue quejando, Diana No sé, no sé qué le pasó Está ahí muy apasionada Pero si le hice así una cosa, nalgada Dice mucho eso, Benny Ya, azota a Benny nomás Tiene que practicar más de tu casa, pues Vamos, ya Benny Oye, ¿en serio? ¿Está mal? No, relájate Vamos Pero así, pues mira No tiene mejor 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 Y la juega te amando No hay mal Ya, a Benny Que boba Ya, por las dos No tengo miedo No tengo miedo Me trago al swing Con termen a esa persona Mira, tú Tuba Tuba Vamos Vamos Ya, ¿qué es contigo? No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo ¡Chupa, chupa, chupa! ¡Chupa, chupa! ¡No, pero si no he hecho tanto! ¡Aquí se vive también la locura! ¡Se cura, bien dura! ¡Ya, ya! ¡Espera, espera, espera! ¡Estamos viendo la repetición! ¡Oye, pero qué miedo de pegarle al venis! ¡En el chirlito! ¡A ver, veamos la misma! ¡Fue, que ya va! ¡Fue, que ya va! ¡Fue, que ya va! ¡Fue, que ya va! ¡Habla, habla! ¡Este es un momento honesto en la televisión, dilo! ¡Habla! ¡Habla, habla, habla! ¡Estoy tranquila! ¡Martín, es que te digo una cosa! ¡Primera vez en la vida! ¡Hablando bien, en serio! ¡Es primera vez en la vida que yo juego las nalgadas! ¡Ah! ¡Verdad, entonces no supe cómo hacerlo! ¡A mí me habían pegado las nalgadas! ¿Cómo se sentía? ¡Rico! ¡Fue, ya estaba durito! ¿Húmedo, húmedo? ¡No, no, húmedo no! ¡Pero duro! ¡Ah, duro! ¡Pero mal! ¡Pasé muy abajo! ¡Sí, pero sí! ¡Perdona! ¡Pero gracias! ¡Fue sin querer! ¡Nunca había jugado el juego las nalgadas! ¡Te golpeó en la callampa! ¡Pues te golpeó! ¡Fue sin querer! ¡Pues te golpeó! ¡Llegaste a saltar, Martín! ¡Pasé! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, sí, llegué al coörtiro! ¡Sí! ¡Chuta, Martín! Pero perdón, oye, perdón, tan atrapa, ¿tienes? Sí, no entiendo. Es que levantó mucho el putito, lo levantó mucho. Que soy como los toros reproductores, por eso. Martín, ¿podemos continuar? Vamos, vamos. ¿Te animo tanto? Es el turno de Benny. Con su enchufo y toda la cuestión. Benny, Benny, vamos. ¿Dónde es tu putito? Apúntalo más. Apresiona a todos los, todos los. Enchufa la cuestión. Eso sí es la hueá. Vamos a ver. Bailes enfrenado. Jambia Style. ¡A Viana Broco! A ella. ¡Venga, venga! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está, para acá! ¡Dónde está! ¡Por acá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye! ¿Cómo lo pararon en ese momento? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y constoffe al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Ahí es la juega de la juega de la! ¡Guau! ¡Vamos, Javi! ¡Ay, ay, ay! ¡Me gusta esta guiata! ¡Tengo el corazón que me va a tallarme! ¡Aprímate, Cristian! ¡Aprímate, Cristian! ¡Aprímate, Cristian! ¡Aprímate, Cristian! ¡Me muero! ¡Y el chiquito! ¡Tanera! ¡Van a pegar! ¡Van a pegar! ¿Está bien? ¡No, no tiene punto para el show! ¡No, no tiene punto para el show! ¡No! ¡No, no tiene punto para el show! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no tiene punto para el show! ¡No, no tiene punto para el show! ¡No, no tiene sentido del humor! ¡No, no tiene punto para el show! 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 ¿Dos manos? ¿Me informan por favor arriba si ya se cerró la votación? Ok, se cerraron las votaciones y son... Dos mujeres. Paulina. Una vez más. Dura de matar. Una vez más. Vamos arriba, Paulina. Vamos arriba, no. ¡Dura de matar, Paulina! Mi amor, me encanta la altura. Espérame, nos falta la otra candidata que dice que es mujer. ¿Será Javiera o será Renata? Me pregunto yo. Ya, no, Paulina. No puede ser. Está hueleando. Está hueleando. Ya, me está hueleando. Javi. Ya. ¿En serio? Te salvaste, Javiera. Renata Bravo, va a la eliminación. Acompáñenme, por favor. Tenemos terror al hoyo ese. Son 10 metros. No le tengas terror. Venga, venga. Vamos, por favor. Un aplauso para vos. Paulina, por acá. Es muy terrible. ¿Está ahí arriba o no? Mientras van subiendo, no es cierto, Paulina y Renata. Decirles que aún queda Gabriel Beni. Está Javiera la Rusia. Javi la Rusia. Y también que está en campo, siguen en competencia. ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos! Nos vamos a saludar a la prisionera de Alemana que está acá, no es cierto, por supuesto. No es un problema. Ah, no, siempre se yo también. ¡Ándale, el tiro! Yo quiero mandarle un saludo a toda la gente de Tenglo. Que me va a estar bien en este minuto, papito. Está ya. Y la película que visite el que entrenamos el 24 de enero junto a la Javi. ¿A usted a quién quiere mandar el saludo? ¿A quién quiere mandar el saludo ahí? A Chucha, a toda la calera. A toda la calera. ¡Este! Y vemos los Twitter. Renata Bravo dice, se nota que estás muy feliz con su familia. No necesita imitar a nadie para demostrar su talento. Obviamente Renata. Maruchao dice, con un full monte de Cristian Campos, muero. Minísimo. Maruchao. Claudia Enríquez, caja ca, el puro estilo de Benny en vértigo. Con el enchufa. Genial. Esa es la actitud, Benny. Elía Caray dice, la Renata casi le agarró el ombligo. ¡Ah, Chucha, a Cárcamo! Con esa nalgada. La pura y santa hermana. Diana, estamos listos. Así es, estamos aquí en las alturas de nuestro estudio para vivir nuestra segunda eliminación de la noche. En esta oportunidad, la decisión la ha tomado el público aquí en el estudio. Los porcentajes son 58,7 versus 13%. Vamos a vivir la segunda eliminación de vértigo para lo que le pido, por favor, al productor que saque los seguros ahora. Cualquiera de las dos puede caer al pozo de eliminación y convertirse en la segunda eliminada de esta jornada de vértigo. ¿Será Paulina? ¡Esta! ¿Será Renata? ¡Esta! 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 Sabremos después de este vaso comercial. No se separen nuestra sintonía de revisar. Estos son los nuevos planes Banda Ancha Hogar de Movistar. ¿Y tú? ¿Qué tipo de internauta eres? Plan S. Recomendado para navegación básica y chats. Plan M. Ideal para descarga de música y redes sociales. Plan L. Perfecto para videollamadas y descarga de películas HD. Plan XL. Para multidispositivos, juegos en línea y streaming. Infórmate en movistar.cl barra internautas. Movistar. Compartida. La vida es más. Todos los novios se encuentran en tiendas falabela y falabela.com las mejores marcas y una amplia variedad de productos para armar su casa como ellos quieren. Los novios como tú prefieren falabela. Estamos de regreso cuando son las 12 con 24 de la noche. Los seguros están afuera y estamos en las alturas del pozo de eliminación porque justamente vamos a vivir la segunda eliminación de esta jornada de vértigo. El público del estudio se manifiesta porque ellos han votado en esta oportunidad y han tomado la decisión. Paulina, a mi izquierda. Renata, a mi derecha. Una de ellas se va a convertir en la segunda eliminada de la noche. Los porcentajes. Un 58,7. Vértigo. Un 13% de las votaciones para eliminar del público del estudio. La segunda eliminada de vértigo. La agradecemos por tu honestidad, por tu timbalía, por tu juego. Por tu humor. Pero tiene que partir. La segunda eliminada de vértigo es... Se va de vértigo. Paulina y Renata, bravo, se salva. Venga para acá, Renata. Tengo un terror. Tranquila. Ven para acá. Me sentí que me iba a desmayar. ¿Estás nerviosa? ¿Estás bien? Sí, sentí que me iba a desmayar. ¿Estás bien ahora? Sí. ¿Quieres decirle algo al público del estudio? Ay, muchas gracias a todo el público. Ahora estuve a punto de desmayarme. Es muy terrible esto, te juro. Gracias. Pero permanece con nosotros. Vamos para abajo, Martín. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Te juro que pensé que me iba a ir abajo. Ahí estábamos viendo la eliminación, ¿no es cierto? De Paulina Anil. Le damos un gran aplauso a Paulina. Y atención, ¿ah? Si tienes algo que contarnos, algo que nuevamente nos va a sorprender, obviamente que sí, porque tú puedes participar en el nuevo programa de Diana Boloco que se llama Ruleta Rusa. Si lo tuyo es pasarlo bien, disfrutar de emociones extremas y ganar premios millonarios, entra a 13.cl e inscríbete en el nuevo programa de concursos del 13. Prepárate, se te va a mover el ruso. Para romper este verano, animado por mi compañera Diana, Ruleta Rusa, nuevo formato en Canal 13. Y hablando de nuevos formatos y nuevas secciones, comenzamos con una nueva sección también acá en Vértigo. Esta sección tiene que ver con sus opiniones, queridos compañeros, queridos amigos. Queremos saber cómo piensan acerca de temas importantes, temas relevantes, temas país, que tienen que ver con la actualidad. Aquí comienza el cuestionario de actualidad. Así es, la gente en su casa sigue jugando a través del Twitter y a través del mensaje de texto y esperamos conocer su opinión verdadera respecto del tema. Es un minuto, un minuto que tiene para explayarse y vamos a comenzar, digo, con Cristian Campos. Cristian, adelante por favor, acá en medio, Adrián y yo. La pregunta sencilla, Cristian, recuerda que el público evalúa tu opinión. Es pregunta directa y la respuesta es directa en un minuto. La pregunta es, Cristian Campos, ¿legalizarías la marihuana? Un minuto tienes para responder, Martín. O sea, Cristian. Yo creo que ante esta pregunta la respuesta más clara y más sensata a mi juicio la ha dado el presidente de Uruguay. La marihuana no ha sido probada médicamente que sea una droga que tenga efectos nocivos para la salud y al contrario tiene efectos sedantes y que ayudan a enfermedades como el cáncer. De modo que ante el dolor que le produce a la sociedad al narcotráfico legalizar el consumo farmacéutico de la marihuana me parece positivo puesto que se le pondría un portón al narcotráfico y además estaría ayudando a todos esos pacientes que necesitan atenuar el dolor y tratamientos muy dolorosos y muy largos como, repito, el cáncer. ¿En ese sentido, por ejemplo, tú lo legalizarías con ciertas dosis mensuales, por ejemplo? Yo pienso que el uso terapéutico de la madrugada de la marihuana merece ser pensado en serio y no de forma populista. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Bien. Contestó al gallo, al hueso, también argumentó. Ahora es el turno de Javiera. Venga para acá, Javiera, por favor. Igual que Cristian, vas a tener un minuto para argumentar tu opinión respecto del siguiente tema. Javiera, la pregunta para ti es, ¿Matt para Bolivia? El minuto corre desde ahora ya. Pucha, me hicieron una pregunta a mis chiles. Pero lo que te puedo responder es que yo creo que en el minuto en que a uno se le distribuyen las riquezas, creo que corresponden. Creo que como uno encuentra que algo tiene juicio o no tiene juicio, va de la mano con que algo sea legal o no legal. Todo el mundo puede querer esperar algo para su país. Y siempre va a querer más, es parte del ser humano. Pero yo creo que como chilena, yo me siento contenta con lo que entregamos y lo que nos quitan. Siento que es parte de uno haber hecho la patria que uno hizo desde que se formó Chile como país. Mar para Bolivia, sí o no? Cinco, cuatro, tres. No. No. Ok. Mar para Bolivia, no. Es la opinión de Javiera. Continuamos Mar. Gabriel Beni, adelante por favor. Te cagaron. Te cagaron. Para, para. ¿Qué opináis? Muy difícil. Muy bien. La pregunta Para Benny Es la siguiente Gabriel Benny ¿Tú Respondrías La pena de muerte Para casos extremos? Antes que me conteste Vamos a la próxima eliminación Así es Le pedimos que tomes asiento Ya tendrás la oportunidad de responder A esa pregunta que te ha hecho Martín Pero ahora viviremos una nueva La tercera eliminación de esta noche Atención El sistema de eliminación Me lo confirma en arriba Va a ser por medio de Twitter Así es Vamos a poner en nuestra pantalla gigante Quienes se han convertido en trending topic esta noche De acuerdo a los comentarios que ustedes están haciendo Con el hashtag vértigo Con el hashtag del nombre de nuestros invitados Diana, decir que aquí los comentarios positivos o negativos van en lo mismo Así es O sea, la idea es que sea el más comentado Tiene un valor ni positivo ni de negativo Vamos a ver Benny es trending topic Javier es acevedo Lo mismo Pauli Danín también Renata Bravo también es trending topic El único que no está Es Cristian Cantus ¿Qué quiere decir eso? Ducha cae No ¿Por qué? Cristian, ¿tú tienes Twitter? No tengo Twitter, no Lo mismo le pasó a Julio la semana pasada ¿Te acuerdas? A Julio es el 7 ¿Sabes qué pasa? Que no deberían invitar a personas que no tienen Twitter Pero ¿por qué no? Javi Porque esto no friegan Camposiel es un tremendo actor y gran hombre Entonces, ¿qué pasa con el clip? Decía lo mismo No, me arrastra Cristian ha recibido muy buenos comentarios Son las leyes de este nuevo vértigo Pero sí, es importante de Cristian Reconocerlo Que los comentarios que tú has recibido Han sido tremendamente positivos en este programa Y decirte de corazón Que... Que tenga su vida No, no Decirte de corazón Decir de corazón algo Yo creo que si hay una eliminación Que nos duele a nosotros como programa Es esta Está bien Es esta Pero son las reglas del programa Y corren para todos Y Cristian Lo ha hecho espectacular O sea, creo que este aplauso De todo el público Para ti Cristian Gracias por tu talento Tu buena onda Por tu baile Por tu juego Por tu opinión tan clara Ha sido un placer tenerte con nosotros Gracias a ustedes Yo creo que... No se preocupen Yo voy a sobrevivir ¿Ok? Un maestro Un tremendo parado Un tremendo revolucionario Viendo nuestro canal El canal 13 Pronto en las bebas No, no Lo vamos a ver En extraño Un poco molesto, ¿ah? Claro que sí Velo, velo Voy a sacarte Bueno, los próximos invitados De Mértigo Ya saben que tienen que hacer Su Twitter Por acá, Cristian Gabriel, te invitamos entonces Adelante Ven para acá Y la pregunta Era sencilla Pero al mismo tiempo Tremendamente compleja ¿Estás de acuerdo Con reponer la pena de muerte Para casos extremos? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay huevones Que no merecen vivir Habría que culpar ¿En qué caso? Mucho daño En el caso Yo me refiero mucho A tanto pedófilo que hay Este huevones Yo lo castraría Y al día siguiente lo mato No me interesa ni nada Porque no merecen Hacen mucho daño No, puta Tantos niños Que son inocentes Que van al kinder Al colegio Estos huevones Lo están manoseando Lo están haciendo hueá Puta Yo estos huevones No lo puedo perdonar ¿En caso de pedofilia Y en algún otro caso? También en caso De finicidio También es grave Hay muchos criminales Puta Que se baban callampa Hay que puta Uno dice Que vaya en la casa A secarse Igual, puta Yo Yo lo cago Lo mato Un tiro Que tanta hueá Te hago Te hago Al estilo rey Se va a acabar el tiempo Pero Te hago una pregunta Porque hay muchos familiares Por ejemplo Sobre todo En el último caso Que hemos visto Que se sorprendieron De ver A cercanos Involucrados en esto ¿Qué pasa si por ejemplo Esto le tocara a un familiar tuyo? ¿Estarías de acuerdo igual? Sí Sí El mato igual No hay perdón para nadie En esta parte No hay perdón para nadie Gracias Gabriel Baby Muchas gracias por Tu honestidad Y es tu turno Renata Ven para acá por favor Ahora entiendo el nombre Del programa Todavía tengo el corazón Aquí Diana Casi me desmayé Corre pero ¿Cuánto? ¿Estás bien ahora? No si estoy bien Lo mismo que el resto Pero no el corazón Aquí Renata Te juro que fue La falta de práctica Te lo juro Renata Tendrás un minuto Al igual que el resto De nuestros invitados La pregunta para ti Es la siguiente ¿Qué opinión tienes ¿Qué opinión tienes del aborto terapéutico? Un minuto Renata Defiendo sobre todas las cosas la vida Pero creo que en el caso extremo De la enfermedad De un no nacido todavía Y saber que van a ser el momento de morir O que corre peligro la vida de la madre Debiera estar absolutamente permitido Porque hoy día Hoy día El aborto terapéutico Solamente Lo tienen El derecho algunos Los que tienen plata En este país Y pueden viajar a ciertos países Donde sí está permitido Hacérselo Y la gente pobre Tiene que esperar A que nazca su hijo enfermo Y que espere A que se muera El caso de una mamá Que le dijeron hace poco En dos días más Tu hijo se muere Y todavía está esperando En su casa Con el hijo Con el cerebro en la mano Entonces eso no es vida para nadie Yo estoy absolutamente de acuerdo Gracias Renata Bueno Fuiste corta y concita Porque todavía te quedan 30 segundos Pero ya argumentaste Así que le damos un aplauso A Renata Muchas gracias por tu elegidad Porque estas son Preguntas que nos importan A todos Martín Y yo me voy a sentar Pero no debiera sentarme Porque vamos a ir A una nueva ilimitación Particular Viendo el ilimitación Es bien especial Mírense bien Observen bien A sus compañeros de juego Pero también a esta altura Ya de la noche Con tricantes Vamos a pedir Que entren en este minuto Los tablets Porque ahora la ilimitación La hacen entre ustedes Así es Nuestros modelos Les van a pasar A cada uno de ustedes Un tablet Donde encontrarán Una foto De cada uno De los invitados Que permanecen En nuestro programa Perdón Rubia Antes que se vaya Una breve pregunta ¿Cómo está? Toma Martín Martín Toma ¿Cómo está Rubia? Bien ¿Y tú? Está estupenda idea Gracias Una pregunta Sí, una pregunta Cuéntame ¿Cómo le pasó el jueves pasado Después de Vértigo La hurraca? Lo pasé muy bien Lo pasé increíble ¿Sí? ¿Por qué no nos avisó? No nos invitó a nadie ¿Usted se fue sola? ¿O se fue con más amigos? Yo fui con mis amigos Además de hurracas ¿Habían otros animales? No sé Estoy pensando en Pájaros Murciélagos Vampiros Creo que sí Había por ahí alguna ¿Sí? ¿La mordieron Rubia? ¿La mordieron? No, no, no No la mordieron Ningún vampiro la mordió No Bien Está estupenda Rubia Muchas gracias Gracias Rubia A veces la pregunta Siempre hay que hacer Pregúntala Pregúntala ¿Dónde sale esto? ¿Hoy día? No voy a salir hoy ¿Por qué no? Porque mañana tengo que grabar Un comercial Al sobre directo Solito vos acompañada Rubia Solita Solita Muy bien Muchas gracias Rubia Está estupenda ¿Qué manera de carretear Rubia? Ay, lo que es la juventud Lo que es la juventud Martín Bien El sistema es el siguiente Ustedes En los tables Tienen el rostro Como van a ir moviendo De Sus compañeros que están al frente Deben ubicar Al que van a eliminar Y luego Se lo tapan aquí En esta guatita Pero sin apoyar Para que no se borre Solo les vamos a pedir Que argumenten Y luego Que nos muestren Así es La decisión ya la tomó Renata Está lista Sveni En tu caso Tomaste la decisión Javiera Está lista Vamos a comenzar contigo Renata Primero los argumentos Y luego nos muestras La foto del eliminado Pucha Solamente porque Es de los invitados La que Él O la que menos conozco Que he tenido Menos programas Con esa persona De hecho nunca he trabajado Con esa persona Por nada más Me cae el regio Pero Javiera El voto en contra Para Javiera Javi lo siento Javiera Con él he trabajado mucho Es tu turno Javiera Lo mismo Tu argumentación El mismo argumento Que Renata Pero En vez de Renata Yo a Renata Es la única que conozco Así que Eliminé a Beni Beni Pero es que mi verdad Tú decides todo Beni Beni A ver Antes que Haga cualquier cosa No digas nada No puedo tocarlo yo No Haga una cosa ¿Qué cosa? Que no me equivoque No puedes cambiarlo No, no, no Está ahí la vuelta ¿Estás listo? A ver Te vamos a pedir Que estés Con las manitos de arriba Dos minutos Vamos a la pausa Y a la vuelta Sabemos quién se va Eliminada O eliminado De vértigo Y vamos a pasar A la hora de la verdad Nada de chupar Ya nos vamos a la pausa Y ya regresamos Olvídate de los límites Con mi nuevo Motorola Razer E Puedo sacarme 10 fotos por segundos Y verlas en full screen Es asombroso Además el nuevo Motorola Razer E Viene con Android Procesador Intel De 2 GB Único con pantallas Sin bordes De 4,3 pulgadas Diseño de Kevlar Ultra resistente Podrá navegar Con la mejor velocidad Dile hola Al smartphone full screen De Motorola De la hora de la verdad Y esa decisión No la toma el público Ni en el estudio De ustedes en sus casas Sino que la va a tomar Benny Hasta el momento Hay un voto Un voto de Renata Para Javiera Y un voto De Javiera Para Benny Para Benny Por lo mismo Benny Tu argumento Y luego Tu eliminada Que se va a convertir En la próxima eliminada De hoy Tú decides Miren El tema Es simple Con la Renata Yo Muchas veces He estado En otro programa Es muy simpática Muy entretenida Una gran persona Y la linda chica Acá Es muy bonita Es enchufable a muerte Pero lamentablemente No te conozco Y como tú me votaste A mí Yo también Pensé lo mismo No nos conocemos Los dos Y cagamos Los dos Pero lamentablemente Tengo que girar la web Lamentablemente Javiera Ay Javiera Con dos fotos En contra Te convierte En la próxima eliminada Nos encantó tenerte Gracias por venir Linda Oye para mí ¿Tienes algo que decir? Sí Diga lo que quieras Que la honestidad Es lo mejor Así que yo me quedo Tranquila Yéndome Con tal de que las personas Digan lo que sienten De verdad Porque O sea yo si hubiera querido Ser pesada Como que digo Mi fuerte es la Renata Y me quedo jugando Con la Renata Pero me quedo Con que la conozco Y él no lo conozco Y así es la cuestión Y qué rico que sea así Te paso la verdad Te agradecemos también Muchas gracias Muchas gracias Javi Gracias Gracias por venir Gracias por venir Estás preciosa Mándale saludos A ti toda nuestra parte Por ahí Gracias Un aplauso para Javi Vení Te voy a pedir que te quedes para Indiana ¿Este hueá me quita para mí O que o no? No Esto tú me lo devuelves Qué lástima Con permiso Martín Que te vaya bien La verdad Renata Adelante Renata Aquí nos jugamos La última carta Porque esta conversación Es seria Es profunda Y esperamos conocer también Otros ámbitos de tu vida Esta es la hora de la verdad De Renata Bravo Un aplauso para ella Salud Renata Por ti Y por llegar a esta instancia De verdad Te sorprendió Llegar hasta esta instancia La verdad es que Sí porque la televisión Ha cambiado mucho Pero todas las veces anteriores Que había venido a Vértigo Había llegado a la hora de la verdad Pero pensé que como pasa mucha agua Bajo el puente Y han pasado los años Que la gente a lo mejor Ya no iba a votar por mí Así que se los agradezco Aquí en la casa Renata Quiero volver En la conversación al humor Y ahora profundizar un poco más ¿Por qué Renata Bravo Dejaste No sé si definitivamente Pero dejaste el humor Dejaste la comedia ¿Hay algún miedo detrás? ¿Hay un miedo a perder Quizás lo que has construido Como familia? ¿Un miedo a la farándula? ¿Está muy complicada la tele Para hacer humor? Cuéntame cuál es tu realidad Yo creo que todas las anteriores Ya Porque en el tiempo que yo hacía A ver, tú me estás preguntando Por las imitaciones Porque comedia he seguido haciendo Durante todo este tiempo Sí, pero en televisión En televisión Sí, pero específicamente Las imitaciones Bueno, la televisión Ha cambiado mucho Todo lo que tú dijiste es cierto O sea, yo antes salía Los días lunes La portada de los diarios Sí o sí Y no me era tan complicado Porque no existían Los programas de farándula Entonces pienso hoy día Yo siempre he actuado Para el público Pero siento hoy día Que los que opinan Con respecto al trabajo De uno Son los opinólogos Más que el público En la casa Entonces Eso depende Si le guste o no Al opinólogo de turno Entonces es muy complicado Tener que hacer ese trabajo Para gustarle a alguno Yo creo trabajar Y seguir trabajando Como lo he hecho Para el público Lo que hago en el teatro Siempre ¿Pero tú te sientes segura De tu talento? Porque eso es importante saberlo Absolutamente Tu mamá Ahora tu familia Y una parte importante De tu familia Está lejos Sí Está en España Y sé que eso Para ti Ha sido bien fuerte Porque hace años Que están en España Se fueron de a poco Los primeros que se fueron Partieron hace 10 años Y se fue agradando El choclo Se fueron dos de mi Nosotros somos 5 hermanos Se fueron dos primeros Con un sobrino Bueno nosotros somos Familia italiana Entonces teníamos La oportunidad de irnos Y bueno Se fueron yendo Después se fue mi mamá Mi papá Entonces Yo siempre dije El día que me quede Sin trabajo Me voy a estar Con mi familia en España ¿Cómo han sido estos años Sin ella? O sea De dulce a gras Porque tengo la suerte De poder ir Cada año por medio Más o menos Pero siempre con la Con la ilusión De Estoy trabajando en televisión Pero el día que no tenga Me voy A estar con ellos Pero Gracias a Dios O desgraciadamente Siempre he tenido pega Y ahora Me casé Entonces Esa ilusión Ya no existe ¿Y qué pasa con los afectos? Porque Me imagino que Tu mamá Tu papá Para ti son súper importantes Y por otro lado Tienes a tu hija Sara Que va a cumplir dos años Y no tienes a su abuelo Aquí presente Tú no tienes a tus papás ¿Cómo manejas eso? ¿Es muy doloroso? Mira Es súper doloroso Sobre todo Bueno Mi mamá sí ahora está acá en Chile Pero es que ha sido súper Como rara Esta separación de la familia Pero Pero a mí me pasa que Yo puedo Continuar con mi vida Sin ellos Porque gracias Hoy día Gracias a Dios Con el Skype Y todas las facilidades que tenemos Estoy siempre en contacto Pero el tema es que Mi hija No conocía a sus primos Son siete niños Y ella es la única niña Entonces Siempre Mandaban videos Que se yo Entonces yo le decía Hija Está el Chepo en el video Y ella no pescaba Pero ahora este año Fui con ella Entonces Eso me parte el corazón Porque ella me dice Mamá Antoneada Mamá Chepo Mamá Nano Y yo Y yo Nombro a un primo Y ella empieza a nombrar A toda la gente Que conoció Entonces Empezó a sufrir Lo que he sufrido yo Hace diez años Y eso Y eso me detiene mal ¿Sí? Sí Porque llegamos a Chile Y venía como Como Descolocada Media mal genio Entonces tuve que acudir A una amiga psicóloga Y le pregunté ¿Qué le pasaba? Y me dijo Que era Esta cosa De 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 Me acuerdo que ya eran tantos los cabros que se bañaban que mi papá un día dijo voy a cobrar a entrar una botella de cloro para la piscina. Porque era siempre en mi casa. El ping-pong, la escondida, la chapita, todos los juegos de niños de la época. Pues de eso no existe en mi vida. Yo tengo la sensación de que a ti te cambió la vida así radicalmente. Tú lo confesaste en el momento que decides casarte, después de tener una vida más bien solitaria o pareja, pero sin lo que significa una familia con una hija. Y la maternidad para ti fue muy fuerte. ¿Por qué fue terrible? ¿Qué pasó ahí? Terrible porque yo creo que en el colegio te enseñan muchas cosas. Pero se les olvida enseñarte lo primordial. Que es cómo criar a un hijo. O sea, yo toda la vida viví 10 años sola. Tenía jardín japonés porque no tenía tiempo para regar las plantas. O sea, con el tema de las imitaciones, yo muchas veces dormía en el canal. Entonces no me podía ser responsable ni de una planta. ¿Qué pasó cuando nació tu hija? Se me vino el mundo encima. No sabía cambiar un pañal. Y pasaba con el dedo aquí en la nariz, a ver si estaba respirando o no. ¿Está angustiada? Me angustié. Viví, o sea, ahora que cumplí dos años, yo creo que recién estoy gozando a la Sara. Antes era terrible, no sabía qué hacer. Estaba, pasaba metida en la clínica. O sea, ya era la, ya otra vez viene la Renata. No sabía cómo hacerlo. Y nadie te lo enseña. Y uno cree cuando uno está embarazada que todo el mundo está pendiente de ti. Y no es así. Yo me sentí súper sola cuando estaba embarazada. Tenía mi marido, obvio, pero pensé que todo el mundo me iba a llamar. Renata, ¿cómo estás? Y compre de tal cosa a la guagua. No, tú te la más solita cuando estás embarazada. Y eso no te lo enseñan en ninguna parte. Pasado casi dos años que nació tu hija, pasaste el periodo quizás más complejo. Defíneme, pero así, de entraña. ¿Qué significa tu hija para ti? A ver, es que se me viene la palabra todo, pero yo creo que es... Más que... Mira, te puedo decir un sueño porque nunca soñé ser mamá. Es una sorpresa, una hermosa sorpresa que con el tiempo he sabido aprender a ser mamá. Ella me ha enseñado. Y es lo más lindo que he hecho en la vida. O sea, todo el mundo me dice, vuelve a las imitaciones. ¿Cómo voy a volver a las imitaciones si tengo esa tremenda pega? Y mi hija es súper mamona hasta todo el día. Mamá, 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 mamá. Entonces yo digo, ahí está. Eso es lo importante hoy día, no yo. Esto está quedando registrado porque obviamente los capítulos se van guardando. Sara va a ver esto quizás cuando tenga un poquito más de edad. ¿Qué le dices a ella hoy día? Que gracias por venir a cambiar mi vida y a darle sentido a mi vida. Antes vivía, yo creo, para hacer reír a la gente. Hoy día vivo para hacer feliz a mi hija. Donata. Linda conversación. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta. Diana Boloco entrevista a Benny aquí en Vértigo. No separen de los entrevistas. Estamos de regreso en Vértigo. Y viendo la recta final de esta noche, frente a mí está Gabriel Benny. Gabriel, llevamos una nueva hora de la verdad. Salud por haber llegado a esta instancia. Salud. Gracias a usted por invitarme. Vives en nuestro país desde el año 94. Llegaste casi por casualidad. ¿Qué te ha entregado a nuestro país? Todo. Yo creo que le debo muchísimo a Chile y mi segunda patria. Cuando muera quiero ser enterado acá porque Chile lo quiero mucho. Y quiero terminar acá. ¿Por qué decidiste quedarte en nuestro país? ¿Por qué decidiste quedarte aquí con nosotros? Lo que pasa es que la cosa más linda de la vida es una cosa improvisada. Yo estaba en Argentina, quería irme de vuelta a Europa porque no me había ido bien con un trabajo que estaba haciendo. Entonces, un chileno me habló muy bien de Chile. Yo le creí, vine acá y fue enamorado a primera vista. Desde los primeros días siempre me fue bien. Todo lo que hice me fue bien. Muchas veces hice muchos errores, caí por mi culpa. Pero Chile siempre me ha tratado muy bien. Y la gente me tiene un cariño tremendo. Y este cariño no lo cambio por nada. La gente te tiene un cariño tremendo. Y en general hemos visto a un Beni simpático, entretenido, divertido, con mucho humor. Pero el año pasado lo pasaste mal, Beni. Tuviste problemas de salud. No fue tan así. Fue un poco agrandado el problema. Lo que pasa es que como si yo tuviera, no sé, un refrio y dicen que he tenido bronco pulmonitis. Que no fue así. Tuve, cuando yo salí de año cero, había perdido 11 kilos. Y además cuando llegué afuera tenía todas mis dos empresas que tengo. Estaban todas muy mal porque yo no había estado 20 semanas adentro. Yo entré por un humorado al Canal 13 testigo. Yo tenía que estar entre 7 días a 14 días adentro. Y entré que de 20 semanas adentro no había como chucho sacarme de esta hueá. ¿Y cuando saliste encontraste que tus empresas estaban mal? Salí chucho, entonces todos mis maestros estaban sin trabajo porque la grande feina. Yo trabajo para la grande minera. La grande minera son muy exigentes. Tú no le puedes decir, ¿sabes qué? Ven y está en un rally y cuando viene te hace la pega. Entonces me costó muchísimo tomar de vuelta el ritmo. Y eso como bajé de peso, más el estrés que tenía para volver a levantar la empresa, tuve esto bajón. Pero fue un día para otro y ya estaba trabajando igual. ¿Tuviste problemas económicos? No. Eso yo dije en una entrevista que casi quiebró yo estando dentro del año cero. Yo he tenido muchísimos problemas económicos en mi vida. He tenido más drama que la chucha, pero no tengo miedo en decirlo. Pero gracias a Dios tuve tanto evento cuando salí de año cero, que tengo que agradecer al Canal 13 para haberme invitado, que con toda la charla motivacional que hacía, más mi café con set que lo hago en todo Chile, gané tanta plata que recuperé la empresa en dos o tres meses y estaba funcionando de nuevo. Y cuando tú me hablas de esos dramas y los problemas que has tenido, ¿en quién te apoyas? Mi señora es una mujer que me apoya en todo. Yo creo que la gran suerte de mi vida ha sido de encontrar a mi señora. Cumplimos 30 años de casado hace una semana. Tenemos cuatro hijas maravillosas. Lo más lindo que yo tengo en mi vida es mi familia. Yo vivo para amar a mi familia. El resto vale toca y ampa. ¿Tienes una señora? Tienes cuatro hijas también. ¿Tienes a tu mujer? ¿Es verdad que a ellas no les gusta verte en televisión? No, nunca. Mi señora nunca me vio en televisión. Porque siempre dio cosas, porque sabía que era muy difícil. Aparte yo digo garabato, tiene miedo que me hagan daño. Entonces ella dice, yo te conocí como te veo en la casa, en N, y quiero seguir así. Le gusta, me apoya. Ella cada vez que voy a cualquier programa me dice que tenga suerte, me plancha toda la ropa, puta, me cuida más que la chucha. Pero no quiere ver el programa porque tiene miedo que me hagan daño. ¿Cómo es Benny como padre? Puta, yo ojalá que sea bueno. Yo quiero ser bueno porque mi hija se merece lo mejor. Espero de verdad lo mejor. Y espero que algún día diga, mi papá fue un buen padre. Benny, ¿tu padre cómo era contigo? Era muy buen padre. Fue lo más doloroso de mi vida que haya muerto cuando yo no estaba. Lo que pasa es que cuando uno decide viajar al mundo, no se da cuenta que tu padre sufre mucho porque tú vas a seguir un sueño tuyo, pero lo que te han hecho, tu padre, sufre porque no te ven. Entonces mi padre, cada vez que yo llegaba a la casa, cada dos, tres años, porque tú cuando estás ahí lejos no puedes ir todos los años, siempre me decía, ¿dónde estás este año? Yo lo único que quiero saber es que cuando yo salga al patio, tú me digas dónde yo tengo que mirar para rezar para ti, para que te vaya bien. Porque yo estaba en África, después estaba en Asia, después estaba en Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba tu padre? Duilio. Duilio. Un hombre muy tierno. ¿Qué recuerdos tienes de él? Muy lindo, lo más lindo del mundo. Un hombre de una honestidad absoluta, nunca robó un personaje, trabajador a muerte. Trabajaba, él era ayudante al bañil, entonces trabajaba durísimo, un hombre muy sacrificado. Duilio murió cuando tú no estabas, como bien dicen. Exactamente. No alcanzaste a llegar, llegaste cuatro días después de su muerte. Eso fue también, yo me siento un poco en culpa, mi hermano también me lo han hecho sentir. Lo que pasa es que eran dos años que yo no iba a Italia, y llamé a mi papá el 15 de diciembre para decirle que yo el 21 iba con mi familia, con mis dos hijitas que tenía y mi señora. Él empezó a emocionarse tanto que empezó a ir a comprar algo de Navidad, qué bolita, qué regalo para mi hijita, para mi señora, que la adoraba, la comida que a mí me gustaba. Y yo llegaba el 21, el 17 a él le dio un infarto fulminante. ¿Tú crees que fue la emoción de verte? No sé, la única gran satisfacción es que él dijo, la única palabra que dijo al final, dijo, cuando llegue Gabriel es darle un beso, eso nomás. Ahora, tú no pudiste decirle nada. No, yo llegué el 21. ¿Qué le dirías si tuvieras la posibilidad de despedirte? Que lo agradezco por haber sido un gran padre, que me ha enseñado todos los valores, que yo trato de seguirlo, y aún sé muy difícil, pero trato de ser como él fue, y ha sido un padre maravilloso y lo quiero, y todos los días yo rezo con él, yo rezo para él, tengo una foto sobre mi mesa de noche, y no hay una mañana que yo no le haga una cruz sobre la cara de mi papá. ¿Crees que él está orgulloso de ti, Gabriel? Ojalá, pero siempre uno quiere que su papá tenga orgullo de su hijo, ojalá que haya tenido orgullo. ¿Qué te habría dicho si tu padre te viese aquí en este momento? Que seguramente que estaba hueviando, pero era muy simpático, mi padre tenía simpatía tremenda, mi papá hacía reír a todo el mundo, y hay veces que nos despedían de los trabajos, porque hacía reír tanto los hueones que no trabajaban los demás para escuchar. Y está claro que tú eres el ejemplo vivo de tu padre, Benny. Salud por eso. Gracias. Y que te vaya muy bien. Bien. Tenemos a dos finalistas, tenemos a Gabriel Benny y a Renata Bravo, uno de ellos se va a convertir en el gran ganador de Vértigo de esta noche. A la vuelta de la pausa lo sabremos, no se separen nuestras sintonías. Regresamos. No se vayan. Estamos de vuelta en Vértigo y queremos decirles que la expectación aquí es tremenda. Estamos en vivo y en directo. Y está Renata Bravo por un lado, Gabriel Benny por otro. Uno de los dos va a ser el ganador de un auto cero kilómetro, pero además también el ganador de una noche muy especial, porque ha recibido obviamente el cariño del público. Pero yo creo que hay que dar un aplauso a los dos, Diana, porque fue espectacular. Se la jugaron. Y queremos agradecer a ustedes también por los miles de mensajes de texto y también por sus comentarios a través del Twitter y por su altísima sintonía con la que nos premian todos los jueves. Ahí está el auto cero kilómetro que uno de los dos, Renata o Gabriel, se va a llevar esta noche. Y ya tenemos la decisión que ustedes han tomado desde sus casas a través del mensaje de texto. Les quiero decir que tenemos un ganador de 800 mil pesos. Aquí va a aparecer el nombre del ganador, Ana María González de Puente Alto. Te llevas 800 mil pesos. Felicitaciones para ti. Bien. Atención. Significado por el notario, señor Sergio Carmona. Jueve 22 de noviembre del año 2012. Con un 41.54% de los mensajes. Contra un 58.46%. El eliminado o eliminada. Quiten los seguros ahora. Será Renata o será Benny. Uno de ellos será el último eliminado y el otro se convierte en el gran ganador, Martín. Ustedes los han elegido desde sus casas. Votando al 13.30. Se va de vértigo. Y le agradecemos por su sentido del humor, por su honestidad y por su juego. El último o la última eliminada de vértigo es... ¡Chau! ¡Felicitaciones! ¡Perni! ¡Renata, bravo! ¡Felicitaciones! ¡Bien! ¡Mira, felicitaciones! ¡Estás bien, está bien! ¡Sí, me le tenía terror al novio! ¡Ya, no te caíste, viste! ¡No te caíste! ¿Algo que ha dicho el público? Muchas gracias, nada más, muchas gracias a todos ustedes por apoyarme. Seguía... ¡Se va el auto, Renata! ¡Ay, qué buena! ¡Se va el auto nuevo! Gracias por la sintonía. ¡Nos vemos en otro jueves! ¡Chao, gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias de nuevo! ¡Qué pasa, vacunas! ¡Ahhh! ¡Fuera, vaca! ¡No nos vemos! Gracias por ver el video.